Aguchito Poto, gracias por tu suscripción Pero fue restream El problema fue restream Recuerden que todas sus donaciones son para mañana Están participando mañana Si, si, si Para que mañana hagamos más tardecito El live De transmisión, porque vamos a estar viendo El partido de Chile, o lo hacemos antes puede ser ¿Qué cosa? La regala La regala Podría ser antes Sí, podría ser, lo hacemos un poco antes Total No pasa nada, amigo Ya, creo que ahora sí funciona Sexo, sexo conmigo Sexo, sexo conmigo ¿Ahora sí, muchachos? Sexo, sexo, sexo ¿Será que ahora sí agarró los servidores buenos? Sexo gratis, sexo gratis Esperemos que sí Sexo, sexo, sexo gratis Ahora sí se ve, ahora sí La partida más extraña Que tenía Primero el audio Después La imagen Su reiniciar De computador Y lo soluciono todo Enh Gracias por esa fogata Conan A ver si me puedo conectar El micrass sin lag Ahora sí sale conectarse al micrass sin lag ¿Dónde está el botón en el back for blood, Jaime? Jaime lo logró, sí. Jaime dijo que lo logró, así que mañana debemos jugar un rato. Ay, tío. El best te pudo, ¿no? Sí, voy a ir. Ah, va acá. No, entonces era el problema de los servers. Yo creo que para jugar Forza vamos a estar igual, ¿eh? Lo bueno es que ya tengo la terrible alerta. No creo, güey. Está ahí toda suelta. Está ahí toda suelta. Todo el puto parado. Y cuidado. Ya, voy a aprovechar de guardar todas estas cosas en la basura. Estaba yo construyendo el estadio cuando tengo la huella llena de basura aquí. Está veganico, tengo que conversar tú y yo. ¿Qué, qué? ¿Qué me pasó? Que nuestro trato no lo sabe toda la gente. ¿Qué queréis conversar? Ah, ya, po. Voy de manera isofacta conchetumare. Voy para allá, po. ¿Dónde está ahí? Voy a ir al medio a conversar como el hombre. Siendo que soy mujer. Yo estoy listo aquí para recibir mi compensación por lo que pasó la última vez, po, güey. Estoy ansioso. Estoy hambriento. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Quiero contarle a la gente que llegamos a un tratado de paz. En el Night Ninja, sí. Y la buena convivencia. Ajá. En la cual yo me ofrecí a regalarle 999 pizzas a cambio del perdón de Nicolás. Sí. Pizzas de pepperoni deluxe. A national. Lamentablemente, por lo mismo, hizo una reproducción descontrolada de animales, las cuales tuvo consecuencias catastróficas. Donde se murieron todos. Y... Uno nunca pensaría que las vacas follaran tan fuerte, güey, para generar tanta contaminación y que eso generara una explosión de gases. Imagínate. Pero sí. El sexo de las vacas, entre flotación y peo, explotó todo. Estuvo acuático, güey. El trato era que se las tenía que dar hoy día, pero es imposible. Así que... ¿Cómo? Voy a entregar 50, Nico. Me dijiste que me la iba a tener día culiado. Ya, pero bueno. Ya, pero bueno. Es imposible, güey. Son 50 pizzas. ¿Cómo le voy a poner color por eso, güey? 50. ¿50? Oh, qué rico, concho de tu madre. Es probable que al final del live te pase otras 50, ¿ya? Ya, po. Me estaría debiendo todavía 899. Sí, no hay problema. Pero paz y amistad, güey. ¿Por qué venís con eso? No era por si no me queríais dar las pizzas, po. Es que si te le iba a dar igual, güey. Paz y amistad, Nico. Yo cumplo mis tratados. No sé tú. Mira, lo único que te digo... Pisa o ya sabéis lo que... Si no hay pizza, no hay perdón tampoco, güey. Ya, pero me perdonáis 50. Y me habíais prometido otra cosa. No, la otra cosa no va, Nicolás. No te lo prometí. No, no, no. Pero me dijiste que lo ibas a hacer. Eso... Ya, ya, Oca. Oca, Oca. Si no podíais hacerlo, yo lo entiendo. ¿Cuál? Pero si podíais lo vais a hacer. ¿Cuál? El que quería clonar al manija. Porque tenía ahí un pelo chamuscado de él. Tengo pelos chamuscados del manija que lo he metido en una ánfora. Ya. Lo voy a... ¿Podrías hacer eso por mí? Te voy a clonarte tres manijas. ¿En serio? ¿Para tenerlo de repuesto? Sí. ¿Cómo lo querí? ¿En forma de huevo? ¿En forma física? ¿Cómo? ¿Con tres piernas? ¿Cuatro piernas? Mira, quiero que me lo des en forma de embrión y que me lo implantes en mi estómago. Para yo llevarlo durante nueve meses como si fuera mi hijo. ¿Ya? No hay problema. Quiero enfermo, weón. ¿Qué te metís vos, barbón, sapo, en la reconcha grande, tu madre? ¿Cómo yo quiero vivir mi maternidad, bastardo reculeado, weón? ¿Qué hueá te metís vos, weón? ¿Ah? ¿Puedes darle nomás? Sí puedo. Ya. Pero no sé si hoy. Pero lo voy a hacer. Ya, ya, pero lo otro que pido. ¿La inseminación puede ser manual? Mira, tengo esto que te puedo meter para adentro. Lo puedo revertir. Funciona al revés. En vez de aspirar, pues... Qué rico, weón. Qué rico, weón. Qué rico. Oh, qué rico. ¿Lo puedo hacer yo? Bueno, lo tengo que hacer yo. Ya, ya, ya. Ya, ya, perfecto. Oh, qué rico. Y la verdad es que quiero que el manija sea como mi hijo. El manija me chupé la pija. Cállate, weón. No, culiao. Ven para acá, concha. Voy a romperle la casa a este hijo de puta, weón. ¿Dónde estás? Voy a romperle la casa con el manija. No, bastardo, concha de tu madre. Vos sabís que eres el mapache de Alfa y la wea, weón. Era como un hijo para mí, weón. ¿Dónde está el culiao? Te voy a reventar toda la casa de un puro roquetazo, concha de tu madre. Pídeme disculpas. O cagaste. No discapas. ¿Ah, no? No discapas, weón. ¿Ah, no, weón? No. No discapas. ¿Ah, no, weón? No discapas. ¿Ah, no? ¿Ah, no, culiao? ¿Ah, no? Espérate. Ya, porque no me pegué a mí, po. Ah, no. Entonces sal de aquí, po. Corre, po. Te conviene arrancar, concha de tu madre. No discapas, po. A ver. Quiero verlo, po. Puta, la verdad es que no tiene munición. No discapas, po. No, la verdad es que no tiene munición, weón. Es que para no influir, para no infligir la regla de armas de fuego, puedo tener las réplicas, pero sin munición, con salva. O sea, me estoy amenazando con salva. ¿Queréis que te mate? ¡Dame mis pizzas, culiao! Ya te vas a 50, amigo. Ya, bueno. Voy a seguir matando indiscriminadamente, chancho. Oye, la quinta generación de muerte. ¿Puedes ver cómo los matáis? Es fácil, mírame. Oye, se tienen harto los animales acá, harto animal. Oh, por eso explotó todo, po, weón. ¿Cómo los tenía así hacinados, hermano? Los chanchos eran dobles. Ah, aquí está el evento. No, fue un evento catastrófico. Me recordó a viejos tiempos donde la gente moría hacinada y qué más. Oye, ¿y estas son mis pizzas? Sí. No, qué rico, hermano, weón. Qué rico, no, qué rico. ¿Sí o no, gente? Miren. Esta es una. Esta es dos. Pizza es dos. Pizza es tres. No, cada uno son dos o tres pizzas, más o menos. ¿Son dos o tres pizzas? No es que se aprovechan estos chanchos, eh. Está bien, po, weón. Miren. No, wey. ¡Mira, mira, mira! Aquí está su primo, mira. Mira, mira. Está tu primo, weón. O es tu hijo, ah. Puta, no tengo hambre. No me los puedo comer enfrente de ellos. ¿Les puedo dar de comer una? Toma. Ya, bueno. ¿Cómo me tenés la voz? Hola. ¿Qué tal si? Hola. Hola. ¿Qué tal si? No, no, no. Porfa, porfa. No los matis, po, weón. Ahí voy a meterte cuando tengo una foto. Chicos, ahí lo vas a tener un metodo, que cada chancho es un pepperoni. Uy, mira lo que contaminó. Mira lo que contaminó. Toma, te paso la... Hay que actualizarlo. Te paso, te paso los chanchos pa' que... Oh, espérate, se cae. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora hay pastores? Sí. Ahí está, bo. Por eso el manija me chupa la pija. Voy a actualizarlo. Ahí está. Vamos. Voy a romperle la gas a este buen jo. Oye, bonita la... ¿Tenéis pensado automatizarlo en algún momento? No, a mí me gusta matarlo con la mano. Ah, bien. Bien, pa' que la carne quede así tierna. Sí, queda más tierna. Que justo tomáis, justo en el último momento, po, weón. Tú sabéis tú que el cerebro, cuando tú matas a un animal, en general, el cerebro cuando se ve... Cuando el animal tiene una muerte violenta, el cerebro sigue funcionando normal y sigue tirando endorfinas, ¿cachai? Lo que ya es ni con una cámara, ¿no? Van sintiendo, van sintiendo todavía el cuerpo. Los músculos no se recogen. Se ablandan. Ah, sí. Yo pensé que era al revés, weón. Mientras más sufren, más piezas salen. No, no. El Minecraft funciona al revés. No, no. Ah. Yo pensé que una muerte más indolor hacía que murieran así. No, no, no. Lo que podría hacer, weón. Lo que podría hacer igual, podría hacerles un masaje y después pegarles un balazo en la cabeza. Mira, mi idea es que el dog me construye un sistema de refrigeración, ¿cachai? Y aquí voy a poner un láser. Y yo voy a pegar el láser. ¿Qué láser? Yo cago. Yo quería hacer un láser que es malo que me wearon. Un corte limpio nomás y muerto todo. Sí, corte limpio nomás. Buena, weón. Buen sistema. Me gustaría verlo, la verdad. Lo espero. Nico. Eso está claro. ¿Qué pasa? Toma, te lo regalo. ¿Qué es? Pa' que no cago ni de nuevo. Toma, te lo regalo. ¿Qué es? Ah. Ya, pero mira. Doc, si querí. Doc, si querí. Empieza a hacer un respaldo del mapa. Dale. Mira, si querías hacerme daño. Por favor, lo único que te digo. No, si. No, si querías. No, si. ¿Qué? Si querías hacerme daño. Lo único que te digo. Que en la granja no. Ni en la siembra tampoco. No, pero espérate. ¿Por qué creís que te va a hacer daño? No sé. Quizás querís buscar venganza. No. ¿Llegamos un trato? Ah, no. Buena, bro. No, si llegamos un trato. Somos hombres de palabras. Llegamos un trato. 999 pizzas y está todo perdonado. Así que chill. Y si podís clonarme a un manija estaría nace. Oye, si te traigo 3 manijas ¿me podís descontar un número de pizzas? ¿Cuántas? ¿Cuántas por manija me querís descontar? Un manija yo creo porque... Ya, ya. Ya, ya. O sea, lo voy a intentar. Yo con uno estoy bien sida. No quiero pa' tanto. Bueno, el otro se recuerda este igual. No me manija porque quizás, no sé, los accidentes pasan por niño. No, sí. Hay gente que falta de respeto aquí, culiao. Ah, no me equivoco. ¿Por qué se llama Sucios tu priso principal? Es que mira, estaba viendo esta película culiá y decía secretitos sucios. Entonces se me... Secretitos sucios. Y el patasano. Descubrí una forma de buscar más armaduras. ¿En serio? ¿Podríamos ir a buscar armaduras para todos, weón? Ya, el problema es que hacerla funcionar... ¿Es una paja? Como... ¿Cómo me salgo? Con la N creo que era. N. Ah, ahí está. Son menos caros así que funcionan. O sea, para weas chicas está muy lento. Me siento de nuevo sin mi armadura. En verdad, ando como medio acalorado. Está bien, ya. Ya, yo voy a empezar a hacer comida, wey. Por la hora tengo... Voy a tener... Voy a hacer menú. Menú. Qué rico. Tengo 50 pizzas para los cabros, weón. ¿Quieren comer pizza, cabros, weón? Tomen. Toma esa pizza. Yo pensé que pude cambiar esa cagá de... Ya vamos a tener de vuelta el manija. No tengan pena. Vamos a tener de vuelta el manija. Tranquilo, weón. No, no, no. Si tuvimos una discusión intensa en el ninja. Fue más o menos como una hora de discusión. Hasta que llegamos a este trato. Me pareció justo. Estuvo bien. Me pidió disculpas. Y además me va a regalar pizza. Y prometió no quemar más mi casa. ¿Quieres que lo recuerde esa weón? Chico. Está hipo, weón. Está hipo, weón. Está hipo, weón. Llegaste cuando la weón ya estaba hecha. Si llegaste cuando las 99 pizzas estaban listas ya. Ah. Estaba listo el trato, weón. Después de suplicar. Ya, ya, ya. Bajé, bajé de infinitas a 99. 99. 99. Sinita, esquería. No da, weón. Voy a 50. Van en 50, cabrón. No sé, yo diría que no sea algo muy interesante. Llevo dos lives arreglando el data. ¿Ya lo quería hacer algo interesante? Que no sea hacer pizza, no quiero hacer pizza. Voy a ir reproduciendo los animales en cantidades industriales. Sobre todo los chanchos. ¡Ja, ja, ja! Y matando. ¿Hay una araña aquí? ¿Dónde chucha esta araña, Julián? ¿Dónde chucha esta araña, Julián? Y mátame, chancho. Pero déjame una población contundente, weón. ¿Dónde está la araña, weón? Y descubrí algo, dos. Cada vez que nos vamos a dormir. Voy a darle de nuevo comí a los chanchos. Y Julián otra vez. Le resete ahí el día. ¿Cómo que no hay rango del Wifi acá? Buena, oye, gracias por la fogatita, niños. Agradecido. Chancho, concho, tu madre. ¿Qué le dije el otro día, weón? Chancho, afuera. Chancho muerto, ¿no? Chucha. 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 Añase. Dictadura anti-chancho. Podríamos ir a ver si en Raccoon City volvió la cantidad de mapaches de antes. O tal vez lo exterminamos a todos, weón. ¡Ale aquí, mierda! ¡Ale! ¿Por qué lo hace como guaso? Vamos a ver si en Raccoon City la población de mapaches volvió. A ver. No, no quedó ni un primo. ¡Ay! Ya sé por qué siento que está medio pegado. No tengo el Optifine. ¿Volviste a instalar? Anda con menos FPS, sí. Se nota. Anda menos fluido. Ahí tengo que tirar. Voy a tirar una antena a ver si puedo arreglar la sección de la cámara. ¿Qué agregaste en la nueva versión del Modpack? ¿Qué agregaste? Pasureros y el bloque de la experiencia. A ver. ¿Cómo se llaman los pasureros? Búscalo por trash. ¿Te interesa el bloco? ¡Buen hermano! Los otros son como para otras cosas. Para ponerlo en la cocina. Líquido, energía, trash. Pero si tiro cualquier ítem ahí, lo reciclas. Claro. Por eso. Hace el de ítem. El ítem trash. Cualquier cosa que le tiré ahí, se va a la basura. Incluso... Bueno. Me gusta. Reemplace. Reemplace el... 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 XP. ¿Dónde está el otro pollo? XP block y el... XP tome. Ah, culen. 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 No, no está. No lo veo. XP espacio block o XP espacio tome. Suelten, sancho culiao. Suelten el pollo culiao. Suelten el pollo mierda. Gravitation en módulo en unit. No. A ver. Ah, pero no es XP. Es XP solamente. XP no más, po. XP tome. Ya, ¿y cómo puedo guardar aquí mis cosas? Sneak, right click, stone... Ah, voy a hacerme uno. El XP block, tú lo colocas en un área, por ejemplo, en tu... En tu esto de counter, lo colocas... Exo gratis, exo gratis. Y las personas con clic derecho... Deja la experiencia. Y si es clic derecho, la tomáis... Vais tomando experiencia. Y el libro es personal. Ah, bacán. Oye, Doc. Eh... ¿Te acordáis que me dijiste que me iba a devolver mis 30 niveles? ¿Un caso dices 30 niveles? Si tuve, WAN está grabadísimo. Ah, ya. ¿Qué te dije, concha de tu madre? ¿Qué te dije, concha de tu madre? Te doy los 30 niveles. Dame 30 niveles. Eran 34, pero da lo mismo con 30. Con 30 me conformo. Listo. Gracias. ¡Ancazo! Y nadie va a morir. Vamos a guardar esta experiencia en tiros, para no perderla, WAN. ¡Ancazo y nadie va a morir! Otra vez. Eran 34, ahora mismo 30 está bien. ¿Qué con 39? Ahora puede guardar experiencia, así que ya no debería ser mucho problema. ¡Upa! Quiero arreglar la antena. Ya había una antena en algún lado de acá. Snake, re-click tu story. ¡Uuuu! Oye, pero... Guarda 10 niveles nomás esto. Ah, sí, puedo cambiar el máximo. Se me olvidó cambiarlo. No, aguanta muy poco, po, weón. No, me quiero gastar todos los libros. Hacer todos los libros. ¿Y el block? ¿Para qué sirve el block? Es lo mismo, pero el block funciona que tenéis que colocarlo en... En el mundo, po. Es compartido. Lo añadí porque dije... ¿Por qué no? Ah, ya. Puta, el tomo me guardó 10 niveles nomás, po. Yo me sabía guardar más. Pero creo que el valor que me daba no era niveles, era experiencia. Era experiencia, no niveles. Son 395 experiencias. XP, tome. Oh, me voy a hacer menor. Es bastante poco. Hágaselo nomás, amigo. Abro ese. Vamos a hacer dos. Amigo mío. Tampaxi Freemotion. Ahí guardé. Ah, no. No, igual... Igual guarda 32... O sea, 22 niveles guarda. Justo. Más o menos. O 20 niveles fueron, chat. No me acuerdo. Ahí lo puedo guardar acá. Voy a guardar esto también aquí. Y... Vamos a ver si podemos restaurar nuestras armaduras de diamante. Oh... Nos estaría bueno ir a buscar más diamante, eh. Estaría añasha, eh. Si querés hacer el cuadro de cita y eso. ¿Qué cuadro? Eh... El de las imágenes. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Eh... Frame. A ver, espérate. A ver si era con... Era Frame. Banner Patron. Era... Online Picture Frame. Pum. Oh... Oh. Online Picture Frame 2, se llama. ¿Se rompe si hago una? ¿Cómo se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? Me refiero... O sea, se tira. Y si la coloco y la rompo, ¿la pierdo? Espero que no... Sería indignante. Debería dropearte. No lo probé tan... Sería indignante, huevo. Lo del bloque, que ocupaba un bloque. No se queda pegado. A menos que lo haga ir al suelo. Acá encontré lo de la... Oh... Faltan sésamo. Oye, Doc. Ah. ¿Cómo se usa el XP, Tome? En el mismo libro te dice. Creo que es... Shiftear, clic derecho para guardar, clic derecho para recuperar. O al revés. Ah, ya no lo había leído eso. Gracias. Ah, sí, sirvió. Siete niveles. Guarda ahí tú. Quiero extender la nube. La nube está por acá. En alguna parte. Aquí tendría que haber un cable. Chuuu... No alcanza. No, no, no. No, no. Espera aquí hasta encontré el cable. No, que el cable no está ahí. ¿Dónde hay cable antes que siga la opción? Por ahí. Por ahí. Por aquí. Por aquí. No, no. Me pide 8. Vamos a buscarme. Acá lo encontré. Es progresivo. Deben ser como 30 niveles del 1 al 30. Hay que taparlo. O sea, debería alcanzar a estorajear 30 niveles más o menos. Porque tenía 39 y me quedaron 8. Le regalo una pizza. De sésamo, eh. ¿Cómo son? Tal vez por dibujito me acuerdes. Blanca. César. 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 Apple dip. Sea pickle. ¿Cómo se escribe sésamo? En inglés. César. 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 Césame. Es ese. No, no la tengo. Déjame ir abajo. Déjame ir a mi huerta. Tal vez tenga en la huerta. No, no tengo. Ya. Yo no tengo. Te perdieron la pizza. No, asco. Ah. 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 Ya voy a ir a buscar. Yo no voy a haber servido. Yo creo que voy a ir a buscar diamantes entonces. Está haciendo falta. Infernus. Está automático. Debería. Pero de repente se desconecte. No te ha echado. ¿Por qué? Puta la wea vaca. ¿Cómo? ¿Qué dijo las vacas? Doc, si te aburre la matanza. Ahí vamos a hacer otra cosa. Yo voy a ir a buscar un poquito de diamante hoy día. Porque. Tampoco tenga mucho que hacer. Y la verdad es que. Me gasté todo el diamante. Así que voy a ir a buscar. Quiero ver si se puede hacer algún. O sea. Me gustaría automatizar el. El que esté en procreando. Y no estar dando clip todo el rato. Pero. No se me ocurre un mod. De los que están cagados. Pero. Ya. Vamos. El bestia negra. Está durmiendo el bestia negra. Todavía no lleva. Así que se ganó un warning de pana. esta semana. El farmiron. Terminando cerrado. El. Me separated. Es que queda. Trae e trzeba otra es el túguito. Oh infernos. Oscar Nerd. Que, weaán. No, el que telera no está. Doctor. O, el que fenómeno está funcionando. Están por ahí. Now fare nos vamos. No es noticioso. Te la formo na. De a poco y no estoy cachando por qué Como que se desconecta nomás No sé si es por Es que no, no es por el Network, si el Network está consumiendo como corresponde No, el Network se lo comió la máquina Ah, no le añade el filtro Si yo te dije ese día Ya yo lo agregue ¿Se puede añadir nomás, Doc? Si lo colocáis debería conectarse Si lo conectáis todo, ¿dónde está? Ay, ay, ay Oscar Diamante, vamos a hacer Light de minación, muchachos Ya me nace al Jaime que tenía que darme Mis cosas, así que ya cumplí todo lo que tenía que cumplir Acá Yo voy a ir a explorar, después quiero encontrar alguna Ah, vamos a poner el picture frame esta wea A ver si funciona A ver cómo funciona Bueno, hay wireless en esta Ya, muy buena A ver, tú me vas a llevar la comida ¿Ya? Tú vas a llevarme las pizzas de peperones Vas a llevarte las 555 pizzas Ya, corta Hoy día quien se queda Se queda el maflita Va a estar haciendo movie night Movie night Ah, un conchete ¿Qué hay a ver hoy día? Voy a ver si tiene gente Oh, se muerto Oh, weón Mataron a todos los pollos Nooo Malo que weón Ah, pero el Jaime tiene pollos Podemos robarle uno O sea, de hecho Todo bien porque el Jaime tal vez los mudó a todos O se murieron No, no, no Los dos pollos son míos Pero hay unos cuantos Pero hay unos cuantos metidos ahí, weón Yo vendo los pollos a dos pizzas Ah, estáis vendiendo los pollos No, Edgar, weón Vamos a conseguir pollos gratis Weón, andas vendiendo pollos, weón Estoy cale raja, weón Vendo pollos Vente a conseguirlo Voy ¿Por qué cale raja, weón? No, weón Si tenemos pollos aquí para todos Estos pollos que teníamos aquí eran comunitarios Eran para todos Weón, a lo mejor ¿Por qué estoy vendiendo los pollos, weón? Están aquí los pollos, Edgar, mira Están aquí los pollos de calidad, weón ¿Se están comiendo los pollos, weón? ¿Se están comiendo los pollos esto? Oh, Edgar, te estamos matando pollos Es que esta hueá tiene mucho knockback Pero, weón Pero, ¿por qué tenías armas, weón? ¿Qué arma, hermano? El Digo tiene armas Yo quería hacer una bazooka Y me reclamaron Hermano, no se pueden tener armas No se pueden tener armas en nefasto Oye, el dog por la chucha, hermano, weón ¿Qué raja, weón? Yo no quería hacerme la armadura cyborg, weón Pa' mantener, pa' mantener Pero el que la haga, la hago, weón Pues ya te la hiciste, pa' qué ¿Cuándo me la hice? Esa hueá que está arriba de aquí, eh No, esa hueá es del fallo Estoy hablando de una peor Es un meca, concha tu madre Es un meca prácticamente Ya, pues si es pa' Es pa' este tipo de situaciones urgente, weón Yo nunca la puedo usar en su contra No, aparte Aparte, la bazooka la tengo Es decorativa nomás Tiene salva Qué mentira Es salva No le creo Oye, oye Mis mapaches les quedaron gustando tus pizzas, weón Las encontraron Nasha, dijeron Ah, qué buena Qué buena, les guste Sí La están disfrutando A ver, siento que mi casa quedó terrible Bonita, weón ¿Y les gustó el ingrediente secreto? Chancho Ah, mira, tengo un ¿Cómo se llama? ¿El debo de esponja? ¿Cómo se llama, gente? ¿El caracol? Aldecio No, ¿el caracol? ¿Cómo se llama? Calamardo Gary Ferdu Weón, domingue Un y dos Está más contaminado que la concha De tu madre Tengo un Gary, weón ¿Dime? ¿Tú me podrías averiguar Lo de los filtros Lo de la vaca Es insano Que genere sulfuro de una Es que la vaca ¿Usted sabe que los pedos de las vacas Dañan hasta la capa ozono? No, si por eso Las contaminas Lo que más contamina De este planeta Son las vacas, weón Sí, weón Pero es que los filtros Que no funcionan Tengo un filtro Que debería estar absorbiendo El carbón Y veo acá El carbón acumularse Igual, puh No sé cómo funciona Esta cagada Del filtro Del bot De las contaminaciones Buena compadre Que hermano, weón Ya sé Yo tengo un problema Ya sanitario, creo Bueno, la Domínguez no Estamos al pico, weón Hoy es conchetumas Ares, weón Son de sacrificio Próximamente domínguez 3 y 4 Va a ser domínguez Para Navarra Es que voy a volver a buscar Es que también lo contrato En Google Como chuchas Hace Pollution Ya, está todo podrio Aquí, weón Lo bueno es que La reserva de local Que estaba al lado De verdad no le pasó nada Ya Ya Entonces Ya hicimos esto Eh ¿Qué otra weón Tenía que hacer? Ah, probar el Picture in line frame Esta weón Puro dando jugo Complejo, nefasto Oh, oh El lag Oh, ahí como se nota La falta de la Optifine Weón, impresionante ¿Por qué no lo hay puesto? Porque Como actualicé Lo borró del Del mod Pero se me olvidó actualizarlo Sí, se me olvidó actualizarlo Y no quiero reiniciar el juego Me da paja La gente no lo nota Pero yo sí Andaba como a 100 FPS Esperando 60 Nada, era lo mismo No, me ruís las cosas Mono culiao Mira esa wea Ah, weón Aquí quiero poner una tele O un cuadro bonito Bájate en Ache El Frank Weón Gracias por tu Frank Pam Weón Gracias por tu donación Oh, que quiero raro esto Podemos cambiarle el puerto ¿No? ¡Conche tu madre! Estaba mirando el chat Weón Casi me caigo Weón Uh, está bonita esta tele Me gusta Stitch Ahí está Ah, hay una manera Hay una manera para pegarlo a la muralla Ya Doni, 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 doni Ya Entonces Ahí Stitch Ahí es dos Por dos Oh, que lo hubiera cagado, weón Oh, que la cagada Ahí está Voy a poner a mi héroe personal ¿A mí? Sí Un póster ¿De mí? Eres lindo, Nicolás Del guasito Isla Oye, diamantes Tenemos súper poco, weón Dos bolazos Que se mandó el guasito, weón Oye, puedo hacer la máquina La otra, la tulona Que es bien tulona Y con esa puedo transformar El carbón en diamante Hola, weón Está bueno eso ¿En serio? Mira Anana Anana ¿Cómo que estoy loading, culiao? Loadea, culiao, loadea Loadea, vos, culiao, loadea No loadea nada ¿Por qué se muera tanto? ¿Será que carga solo GIF? No No creo, ¿cierto? No entiendo Esta guasito Se supone que debería poder colocar el bloque Pero parece que el aire La controversia Tiene que llegar directamente A ese filtro Y si así Tendría que llenar El techo de filtro El filtro solo funciona por un tipo No sirve Así Va a subir el imajur, weón Está bueno Quiere cargar Pero ¿El picture ¿El picture online Carga GIF y todo? O solamente O sea, perdón GIF y imágenes Yo lo probé con imágenes ¿Con todo? Ah, dale Pero me seguía gustando el otro mod Pero el otro mod nunca lo actualizaron Y el autor incluso armó otro Como lo que lo rearmó Y lo iba a sacar para el 1.16 Pero cuando salió el 1.17 Dijo Ah, voy a empezar a hacerlo para el 1.17 Así que se saltó la versión Mira el culián ¿Qué puto? Quiero hacerlo en los filtros de aire A ver si no va a volver a explotar las vacas Y no hay ningún tutorial Es hermoso Es hermoso Todos los filtros hablan de Conéctalo a la chimenea No hay chimeneas aquí Es hermoso Oye, compadre Como hago ese guapo Guardar las peluches Es bello Con un librito Y cuatro de estas pelitas de Ender Las verdes De real hero, mano Poner el librito al medio Una guayadita Una arriba, una abajo Dos Una a la izquierda Y una a la derecha Hay una forma En el J De guardar Recetas O sea, para construir Y como un acceso directo Y llegar de una a ella En el J No Yo me acuerdo De escribir el arroba El mod Y después el nombre Para acordarme Pero Ah, sí No, 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 no No, no, no Que yo sepa no existe Que Yo por eso Los crafteos complicados Los trato de De mandar al Al autocrafteo ¿Qué es un talo? ¿Qué es un talo? ¿Qué es un talo? Anda matándome los pollitos Y los chanchos Me voy a tomar Talo Te paso el filtro Mira todo Ahí en el suelo Nadie tiene Oh Nadie tiene esta hueá Que se llama talo Que es del ocultismo Que es como grasa Algo así No Tenía Pero me lo gasté Ah Tú te lo gastaste Hoy he tenido Algunas velitas No, lo tengo que farmear Me lo Me hice un ¿Cómo se llama estas cagas? Te sobraron velitas Te sobraron velitas ¿Me das algunas? Las dejé en el cofre Donde estaba haciendo Los rituales Ah, afuera Sí, afuera Eso no está en la nube Si se pueden poner favoritos ¿En serio Susy Martino? ¿En serio? Vamos para terminar el altar Y nos vamos a minar A ver Aquí está Lo Ya es igual Voy a robar tres Porque con eso no me necesito Para que no romperte La hueá Vale, seguramente El doctor también tiene Aquí el otro No tiene nada el culiao De todas formas Si querís más talo Lo que tenís que hacer es En los cofres Debería haber un Un arma Como una especie de cuchillo Con esa hueá Tenís que ir a matar chancho Ya No, pero con dos me sirve Chancho Tengo que aprender a hacer rituales Porque podía ser Podía ser de estos bichos Que te Que hagan pega por ti Como ayudantes ¿Rituales de qué tipo? Para invocar familiares Puedo invocar un familiar Muerto Oye El diablo ¿Cómo ocupo el libro? Ya tengo el libro ¿Cómo se ocupa? En el libro te dice Es Shift Click derecho O click derecho Se me olvida el orden Eh Voy a guardar pues Dice Sneak Right click Distorto ¿Qué es? Sneak Shift Sneak Es igual Shift ¿Por qué no voy a poner cosas en la mesa? ¿Qué quiere poner en la mesa? No, quería ponerla en la mesa La hueá No me jodó Ya bueno Doc dice que los filtros Tienes que ponerlos con lana Para Contaminación excesiva A ver Probemos ¿Qué es un katsu, Nico? Katsu 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 No, katsu Es como Katsu No es ketchup Katsu Katsu ¿Es algo japonés? Sí Me suena Pero no sé Googlealo Es algo para comer Katsu Don Katsu Katsu ¿No es Chancho? ¿Puerco? Creo que es puerco ¿Puerco? Sí Yo hice un katsu Don Por eso Katsu Creo que viene de Chancho Puerco Algo así No estoy seguro tampoco Pero Acabo de poner un filtro Y por un lado Parecerá que está limpio Pero hay Lo que generan los chanchos Todavía no lo absorbe Vamos a probar Vamos a poner otro filtro Por acá Y este le voy a poner Hojas Que sería para el carbón ¿Hasta dónde estáis dejando la carne? Por ahí no más Ah Entonces se la meto en la nube No No pasa No pasa Me lo vi Que tengo una nube de comida Porque estoy cocinando Al tiro De una Tengo una nube privada No tengo ¿Oa? ¿En serio? Aquí estoy Doc Estoy tratando de matar Sin que explote todo Putala weao Solamente por tratar De terminar de estaltar Estoy puro weao No me debería ir a mirar Hace cualquier rato Estoy teniendo sexo Con protección Doc Estoy matando animales Va a explotar todo ¿Veis que los filtros No funcionan con una mierda? Ya no importa Entonces Ten cuidado Nomás Doc Vamos a morir Esto va a cobrar El seguro de vida No Es que te voy a terminar Reproduciendo con ellos Doc Ten cuidado No Que no chanchos Con tu carita Pero pásame la máquina Para filtrar Jopa 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 Estoy ciego ahora Doc Si te aburrí Sabiendo O sea No te sentais obligado A nada Es que me aburra Me da lata Que no funcionan Estas weas De filtros Que debería ser Esto más fácil Perdón Ah Está lleno el filtro También No sirve de nada Limpiar A ver Ah Katsu Es Cualquier tipo de carne Frita Ah Puede ser Chancho Beef La hueá que sea Pero tiene que estar Fritangueado Como Como Esa hueá que hice yo Que era chancho Fritangueado Chancho 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 Warning hermano Warning Llegando tarde No no es que se me viene la guiada Aquí conchito Mami no más Chancho Pobre Warning no más Digo estoy en tu casa No Estoy sacando un par de weas Para hacer un altar Al manija La chupa pija Cuando llegué a tu casa Oh chancho Mira si llega Puro a hablar weas Llega Llega dos horas Durmiendo el weón ¿Qué necesitáis bro? Perdón Manija No te debería hacer La entrega La última entrega Al día No creo que pueda hacer más Ya voy Da un segundo Ven para allá No te debería hacer con tanta pizza Comer No estoy como Ah Pero pizza con manija No estoy hijo mío Se la estaba buscando este culeado La última Me volví a decir alguna wea Y cagaste Ya estoy hijo mío Con el manija no bro ¿Tiene la visita? O sabéis que sí Se me está por acá 50 50 Ya Dale 8199 Faltan Dale bro Gracias Buena onda las pizzas Ven 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 Más alto que enfrentar Si se ponte la roca Acá Ok Como lo han matado Se ha buqueado Más alto Que ahora Me ha miado Que va a decir Metralleta Disparando Vamos a poner Puta no hay arena Hay un bloque Culeo Acá Trata de buscar Una fuentecita Alguna wea Y luego viene Una orilla Y el conchet De la sección Vamos a poner Unos paneles Ya Es de un meso Ah Trata de meterte Por la muralla Y aquí vamos a poner Un menú Menú 1, menú 2 Menú 3 Menú 4 Ya Y con un cuadrito No vale Yo voy a estar aquí Y tú ¿Por qué se pueden hacer Con el menú? ¿Ah? ¿Por qué se pueden hacer Los menú? ¿Puedo hacerlo Con carteles? No sé ¿Cómo un photoshop? Con carteles Este frame Como el frame funciona Espérate El frame funciona Que si tú colocas Un bloque La imagen se ve Acá No pegada Se arruinó todo No encontré Otra cosa mejor O sea Encontré uno Pero era en fábrica No en forge Ahí me cagaron Ponemos aquí Un cartón Un cuadro No más Un cuadro Con los menú Por lo menos 4 menú No más Está bueno ¿Dónde está sacando el agua? De una bomba de agua No teníamos que ir Ordenado Bien, aquí está Ah, está bueno El agua De una bomba de pozo ¿Sí? ¿De qué usar el cuento? ¿O sea que no llegue El serenio de salud? Está lo mismo Agua de pozo El único Pero Agua de pozo De una moneda de cambio La devuelvo Si es para matar A un mono culiao Que no me pueda hacer Carta Muy bélico Puta Existirá Una forma De moneda Que se consiga Matando animales O matando bichos Es que no puedo Porque tú no sabes Llegar acá Porque te debes Debergar mucho Esto es una arma Pero yo te acompaño Si no tengo nada que hacer Un billete Es que no puedo Pasarte una arma Hermano No puedo Pasarte una arma No puedo Hermano Me van a castigar ¿Te acordáis? ¿Te acuerdas? De la devuelve De las monedas Que usábamos En otra Donau Si Daimeo Me dijo a mi Eso Y podría haber La forma De forzar Que el loot De todos Los mobs Tenga Algún billete Me encantaría Creerte De verdad Me encantaría Creerte El de las máquinas Lo busco Después Pero te acompaño En serio Vamos los dos Te acompaño Matando No voy a poder llegar Porque se te pesta la mierda Es un tepeño Pero vamos Vamos Aquí ponemos Unas mesas Después Aquí Una mes Aquí Otra mes Tenemos desayuno Tenemos almuerzo Tenemos once Cena En la noche Tenemos copete Y todo Ahora toca Aquí poner una puerta Con un guardia No sé Que no pasen Para nuestros dominios Oye Es que dejaste todo pegado Todo pegado Para esto Pero No Aquí Todo pegado Con semen Aquí ponemos un guardia No sé Un robot Oye 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 Ordinario, weón. Llega y ha sido ordinario. Llega ordinario pidiéndome armas, weón. Y violento, pues, weón. Dame arma, cochino culeo, mejo. Doc, podemos ver un sistema de agua y ponemos aquí agua gratis para todas las personas que vengan y tomar agua gratis. ¿Te puedo acompañar? Es que igual no tengo nada que hacer. Está aburrido. Es que me puedo acompañar. El agua, hermano, no voy a poder llegar. ¿Cómo te veías? Es un tema que te pega la mierda. Ya, ya, ya. Bueno, ya, bueno. Me tenéis que volver, sí, weón. Ya, gracias. ¿Dónde estáis? No, si este weón quiere la pistola, se la va a perder. Mágicamente se la va a perder, acuérdense. Es que hay un dispensador de agua, pero no me gusta cómo funciona. O sea, no, pero vos si le puedes llenar el agua. Pero hay un dispensador de agua. Doc, está hermoso. Es que no me acuerdo si no podía enchufar una cuestión de agua. Ahí tendría que probarlo tú. No hay piedra a uno, weón. ¿Cómo? ¿Que no hay? ¿Veis la nube basura? Está lleno. Sí, espero que veis la nube principal. Permiso a lo. Yo por eso te dije que no sé para qué queréis quitar la stone de nube. Bueno, vamos, un segundo. Estoy terminando la cosa. Voy a dejar que siempre hay un número, no sé, un 200, ¿no? ¿Es un buen nube? ¿Es un buen nube? ¿Es un buen nube? A ver, déjame aprovechar de mirar aquí a esta nube. A ver, tengo que quitar un... A ver, tengo que quitar un... A ver, tengo que quitar un... Déjame ver si puedo. Eh, Refinet... Hay que quitar uno de Speed y uno de estos. No, ahí con dispensar de agua para la gente pobre, weón. Así, vamos, weón. ¿Cómo para la gente pobre? A nosotros, weón. ¿Estás hablando de visto, weón? Creo, creo que ahora se puede matar. Debería haber un stock en la nube principal. Debería. ¿Me he gastado el proyecto? No tengo. No, sí tengo por ahí, tengo una. Sí. No, no funciona o no funciona. Ah, no funciona. Mierda, no sirve de nada. Esos verificios. Te lo arroba de la nube igual. ¿Eh? Más termos en YouTube. Ya, eh. ¿Dónde estáis, bro? Aquí. ¿Cómo se llama esto? Ah. 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 Es un bloque, qué mal. Puta, el video, culiás, del año el orto. Más ala, guás de cuadros, culiás. Ya, bueno. ¿Cómo estamos? ¿Qué querís? Unas balas y una pistola. Puta, amigo. Bueno, tú sabes que esta guía es ilegal o no? Pero si te atraigo todo, todo sin sangre. Es para matar a un mono, culiás, pesado. Ese tal Lord of the Rock, una guía así, se llama. Pero me prometí, me lo prometí. Tío, se lo prometo. A ver, aquí tengo una 9 milímetros tengo, weón. Con salva. ¿Cómo con salva? ¿Cómo con salva? ¿Cómo con salva? ¿Qué guiño, qué guiño, qué guiño, qué guiño, qué guiño? Pero ¿me traís las salvas de vuelta igual? Ya. Hay que escucho, ¿no? Va a terminar muy mal esa wea. ¡Bestia, devuélveme la pistola, weón! Era ahí, era ahí. Puta, qué hueón, amigo. Ya, weón. Él sabe las consecuencias de todo esto. Era ahí, era ahí, era ahí. Él sabe las consecuencias de todo esto. Ah, no dormí, weón, no dormí esto. Manija, weón. Manija. Reza por mí, weón, porque lo que voy a hacer no va a tener perdón de Dios, weón. No, si te la lleva el tiro. Te voy a matar al mono en la roca. Ah, ya, ya. Ya. Ay, estoy bromeando, hermano, en broma, pa' que te ríais un rato, weón. No, me gustó tu broma, weón. Te decís que me puedo meter en problemas por esta wea, weón. Te siento por vos nomás, culio. No sé cómo funciona, weón. Tienes que meterle agua con un cubo primero y después con eso podés sacar. ¿Y cuál es el cubo? El cubo, cualquier cubo. Te voy a meter agua normal incluso. ¿Y tomáis agua normal? Mira, manija. Sí, pero como es agua normal, se te gasta súper rápido. A ver, ven para arriba, doctor. ¿A dónde estáis, bastardo, concho de tu madre? ¿Te acordáis de mí o no? No, da, jodos, perdón. ¿Te acordáis de mí, puto culiao, no? ¿Te acordáis de mí, puto concho de tu madre? Puros balazos, culiao. ¿Dónde estáis, concho de tu madre? Ven, 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 ven. Totalmente igual que en la realidad. ¿Te fuiste baleado, concho de tu madre? ¿Te fuiste baleado, te maté, gis culiao, pura tu lazo? Bueno, ya, amigo, está listo. Bueno, bro. Traeme la de vuelta nomás, po. No te preocupí. Teneira para que tenga su venganza. ¡Corre, te hueón! ¿Cómo lo que es, bro? A mí me mete ruido. Cada vez que la uso suena el chicharreo. Incluso creo que es este que me tiene el tapado. Devuélveme el oído, concho de tu madre. Yo siento el chicharreo. Yo pudo, 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 pudo. No, sí, cada vez que se saca de máquina suena el... Ese, como un chichar... ¡BRA! ¿Por qué se murió? ¿Pero por qué se murió? Hermano, fue súper raro. Fue súper raro. Y ahora, mágicamente, no va a tener la pistola, po, weón. Me va a tener que traer de vuelta, culiao. ¿Usaste de casualidad la granada y la mantuviste a expresionar clic derecho? No, hermano, estaba ahí, estaba recolectando lo que... Ya había matado al mono, estaba recolectando las cosas. Y explotó parece que le da. Ah. Pero fue cuártico, que fue una explosión brígida. ¿Qué posee más fuerte que la chucha? Y sigue explotando barriga. ¿Qué? 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 Se puede confiar en este weón? Bueno, le prestas algo, weón, y el segundo día se murió. ¿Y le captaste el este? Me tenia con 93 muertes, weón. Oye, me pasó. ¿Te pasó, weón? Me pasó, pero por carita. 93 muertes, ya, weón. Las estadísticas no están a su favor. Oh, weledillo. ¿A ti te gusta hacer eso? Yo soy vieja escuela. ¿Te gusta automatizar, po? El chip de reclame tú solo. Me estáis weando. ¿Qué hiciste? Pasó, ya. Oh, yo la wea sin querer. ¿Qué fue esa, weón? ¿Qué hiciste? Weón, cojo, brí. El server. Weón, el server. Cagotado. El server. No, el server se salvo. Explotó a la parte trasera. No, cagó la... Oh, cagó el controller y todo. Digo, el marí... Y los marí... ¿Cómo son? No, weón. Me estoy viendo los cañonazos. ¿Quieres perder? ¿Una hora aparezca, Nico? No, 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 no. ¿Una hora aparezca? ¿Tú ahora? Jajaja. Oh, weón. Oh, weón. Oh, como solo. Qué inmediata, eh. Hermano, weón. La negra haber puesto obsidiana. Y ya la salvó toda la wea. Marichiro, en la casa que quedó. Es que ganada, en la casa, en el medio. Oh. Oh, conche de tu madre me va a cagar, mira, 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 mira el aire, mira el aire, mira el aire, mira el aire. Oye, ¿qué tiraste en una granada? Meones, qué puta, super mala idea tener la granada al lado de una mesa que quería poner, entonces pasé del aire y se llega la granada, oh, sí, hueón, oh, conche de tu madre, fue mala idea tener la granada en el inventario al lado de la hueá que estaba poniendo, fue super mala idea la hueá. Ay, sí, la hueá estupida. Ay, Nico, ni siquiera estaba cerca el mueble. Me pasé, hueón, me pasé de largo, te lo prometo. No me fijé bien, hueón, estaba haciéndole al scroll nomás, pum, 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 me pasé. Hueón, la verdad es que fue satisfactorio. Cacha, quiero enviar a las pizzas, hermano. Oh, está la hueá. Puta, no sé, no le molesta reiniciar el serve. O sea, yo no avancé mucho, la verdad. Si no han avanzado mucho, igual, igual chile, por favor. Ya me arroja, tío, ya te pasé, ya te pasé, ya te pasé 100 pizzas, culiao. Eh. O sea, quiero ver el respaldo, no sé si te pasé si fue la noche. Oye, ya te pasé 100, Nico. Nico, ya te pasé 100. Puta, pero si no, hueón, en el tiempo me debí 100 todavía, po. No, no las voy a hacer de nuevo. Ya te pasé. Si podía hacerlas de nuevo, si el serve se va a reiniciar. Nico, no, no, porque tengo que ir a matar todo de nuevo, todo de nuevo, todo de nuevo. Ya, bueno, ya, 100 pies al menos. Ya, te de 898. Hueón, no se puede respirar aquí. Hay que irse acá. No, hueón, no se puede respirar. Cacha, hasta el agua quedó amarilla, hueón. De hecho, muy verdad, po, hueón. Uy, me va a cagar. La contaminación de la misma juguita, hueón. ¿Está en qué? Ni dosis, que está tan contaminado. Oye, hueón. Esa es la peor. ¿Esta qué grana me diste, Edgar? Porque la otra que explotaron ustedes no quedó tan la zorra, o sí. Hueón, yo creo que la que tiraron los cabros quedó más la zorra que esta. ¿Ah, sí? ¡Oh, hasta el agua está amarilla, hueón! Ya, eh... Ya, renicele, hueón. Perdón, gente, hueón. Fue la estupidez... La estupidez del año. Eh... De tu madre, hueón. Mala idea, hueón. Yo, por lo general, me ando pasando siempre en los scrolls, porque no ocupo el 1, el 2 y el 3, hueón. Ocupo el scroll. Explotado. La cagué, hueón, perdón. Asumo. El último es de... Hueón, hueón, hueón. Ayer a las... Huele, hueón, estupidez, hueón. El último es de ayer. Ayer porque ayer estuve haciendo pruebas con los... Antes del live, justo antes del live. Durante el live, puse, durante el live yo me puse a probar una huestia. Si, yo no jugaba, hueón. No, ayer jugué yo, ayer. Me vi a cagar, conchito, hueón, hueón. Oh, mansa zorra, hueón. ¿Clipearon? ¿Dónde me lo clipearon? Quiero verlo, hueón. Hola, hueá. Hola, hueá buena. Ay, hueón. Qué estúpido, hueón. Yo por un momento dije, ya, me la explotó en la casa porque se me laguió el... Como que se me quedó pegado, hueón. Yo les dije que esas granadas, las granadas... La cagó. Y no me hicieron caso. Me explotan hacia arriba. Pati, ¿qué estoy capturando acá? De todas formas, el data, la parte que puse con obsidiana, aguantó. La parte que no aguantó fue la parte de al frente. Así que voy a llenar eso de obsidiana ahora. Esa va a ser mi meta. Hola, hueá. Conchito más. Debería... ¿Por qué? ¿Por qué le hice click? Soy tan estúpido, hueón. Creo que quería tomar agua, hueón. ¿Quién tenía esa granada? Yo, porque yo... El Edgar me la dio, hueón. Yo se la regalé de nada, hueón. Están demasiado rotas estas, hueón, de granada. Me querías comer la granada. Es que lo peor es que... No, hermano, es que... Parece que quería tomar agua porque estaba yo con el... Sí, sí, quería tomar agua, parece. Algo quería hacer, hueón. ¿Querés tomar agua? No, pero... Sí, y me faltó un scroll, hueón. Vamos a agarrar hasta el agua porque no le salte el aceite. Uh, la hueá estúpida, hueón. No, salte el aceite. No, fue un plan del Mafla. El 2DQ de la año, hueón, la cagó, hueón. Total, no. Ay, qué re... Ay, para ti quiero ver su reacción, hueón. El chip de... Me estáis hueando. ¿Qué pasó? Oh, yo la hueá sin querer. Conchetumar. ¿Qué fue esta, hueón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Hueón! ¡Hueón! ¡El fermer! Me estás cagado. Conchetumar, la mía zorra, hueón. Es chiste de... De la clave que tú sos... ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy hueón! ¡Oh! ¿Por qué soy tan estúpido, hueón? Oh, conchetumar. Es la peor idea tener... Es que no... Es que no... Es que es la peor idea tener la granada en la mano ahí en el inventario de acceso directo. Nunca más, hueón. Fue hace como un día algo. Hola, hueao. Oh, oh, conchetumar. Es verdad, hueón. Tengo... Espero no hayan avanzado mucho en sus predispos personales. El once... Dos del día once. Ahhhh. Después durante el Live Ninja y después. Ya, pues eso es decirme, hueón. Yo no tenía nada hecho tampoco. No, sin nada. El data en realidad lo único que cagó... Por ejemplo en el data cagó el... El basurero. Puta mis pollo, hueón. El control es del otro lado. Ah, yo pido disculpas igual. Así que... Puta, hueón. La granjita del Jaime que había avanzado y todo, hueón. Si querriste yo a buscar pollo que el doctor te dé unos huevos. Igual tengo huevos y... No, si lo hago. No, si lo hago con huevos. No, si yo creo que... No, nada. Ah, depende de la explosión. Ah, no va a tener que hacer los culiarnos harto. Ay, coche tu madre, hueón. No se va a revivir el maneja. No, si sabéis que estuve casi todo este tiempo viendo tu pisa nomás. No, la hueá estúpida, hueón. En serio? Ya, bueno, tenéis 100 menos. Me vi 899. Hueón, sonó bacán. Hueón, fue... Yo quedé así con el hocico abierto. No, hueón, bacán. ¿Vos tiraron otra vez? Dale para allá. Hueón, quedó la cagá, huele. Yo cuando ustedes tiraron la otra no lo vi, pues. No alcanzé a ver mucho la cagá que había quedado posto. Según yo esta agua fue peor, hueón. No sé. Es que la mía aguantó un poco porque la tiré en el agua y el agua contuvo parte del agua, pero vos la tiraste de lleno. Al piso. La tiré al piso. ¿Dónde estoy? Nooooo. Espérate, creo que restauró otro mapa en la hueá. No, no cuento. Estaba al principio de todo. ¿Me conecto? Ahí voy a mirar dónde estamos. Ah, no. Creo que ya sé lo que pasó. Eh... Va a dar un stop. Puta la hueá, esto... Así mismo quedé tú la ricaza. Ocico abierto. Qué hueá. Qué estúpida hice, culiao. Eh... Puta la hueá. Se descomprimió como las hueás. Parece que las granadas... Las granadas de fragmentación, hueón. Ultra prohibida, eh. Ya han pasado dos de gracia y las dos en mi casa, hueón. O sea, si tenían algo importante en el inventario, ¿se lo puedo dejar como estaba ahora? Déjalo así, po. Como estaba ahora. No tenía muchas cosas tampoco, pero... O sea... Es que en realidad yo no tenía nada. Si a mí no me interesa, por eso les pregunto. Si no... Yo tenía... Tenía una mesa, tenía mis cosas, no tenía nada nuevo ni nada que no pudiera craftear ahora en este rato. Ah, entonces dejo lo del respaldo. Espérate. A ver si ahora me sale bien. El Edgar puede que está minando, parece. No, pero tenía unas cuantas cosas, no tenía mucho. Ay, conchetumare, hueón. Bueno, por lo menos el bestia no va a necesitar la pistola ahora, po, hueón. Oye, el bestia está muteado, ¿por qué le dio pena? Yo creo que le dio pena. Todo lo que sufrió ahí ahora va a tener que volver a hacerlo. Porque lo tiene todo, hueón. Está lo mismo. No, la verdad es que no tenía ni una hueá importante. Si no había hecho nada en todo este rato. Ay, Dios mío, la estupidez que hice, hueón. Oye, se han reventado todo antes de reiniciar. Nada, para qué. Ya hice eso y al fin de semana con un mapa respaldo. Cuando quise probar las granadas. Era al final que quería tomar agüita, parece. Tenía ganas de tomar agüita porque le hice clic derecho. Agua en el agua. Menos mal, ojalá no te quise ir. No te vaya a querer sonar, hueón. Quería tomar agüita y explote toda la casa, hueón. No te vaya a sonar, ojalá no te vienes ganas. Es rica cola, eh. Es que te paso, estoy que voy a buscar uno de estos mods de respaldos cada hora. Hoy no estaría malo. Caga tras caga. Es que me va a llenar el disco, por eso no quería hacerlo, pero... Se ve necesario. Al vez te está durmiendo todavía, gente. Todavía no llega. Esperto a atravesar, hermano. Por eso no me gusta tomar muchas setas cortas, hueón. Como igual. A veces desperto y me voy a cagar. Yo tomo una seta corta después del almuerzo y quepa la caga. También me destruyen, hueón. Te deja todas las flojeras que he hecho, mierda. Pero es lógico, hueón. Destruyó. Yo quedo con... Yo quedo fichita. No, oye. Les dije que fue a hacer una hueá, hueón. Fue a darle comida, que tesoro, hueón. A ver. Bueno, lo único que les puedo decir ahora, la famosa granada. ¿Por qué está habiendo el papel en el micrófono, hueón? ¿Por qué está habiendo el papel en el micrófono, hueón? ¿Por qué está habiendo el papel en el micrófono, hueón? ¿Por qué está habiendo el papel en el micrófono? ¿Está listo? No, no, no. Estoy sacando un pedazo de pan integral. Por un chocillo, ese choclo, el chico de coctel con haba. Y salsa de tomate, porque no me alcanzé a hacer fideo. Por algo. Ya, pero en la setero fideo no, po. Sí, hueón. No, pues si la salsa de tomate estaba lista, sí. Mira, si queda peor. Tengo un plato fideo, son siete minutos, ocho minutos. No, si mira, si queda peor. No, si mira, mira. No, lo que puedo decir ahora es que la granada de la discordia la tiene el Edgar, ¿ah? No la tengo yo ahora. Ah, sí, volvió a donde el más. La tiene el Edgar. No, está tal cual empecé el live. Está tal cual empecé el live yo. Está bien, yo la voy a ocupar, hueón. Espérate. La tengo guardada. No, a mí no me aparece por si acaso. Ya, falta la foto de Ben. No, el respaldo es del otro sistema. ¿Qué otro sistema? ¿Qué sistema operativo? El sistema que mete ruido. Puta la hueá. Eh, Nico, ya que tú te mandaste el cagazo, necesito que vengáis con la aspiradora. Porque necesito ayuda para arreglar esta hueá de ahora. ¿Qué cosa? ¿Necesito que saquen la aspiradora de la nube? Sí. Y vengáis a la parte donde limpio la esta. Ya, bueno. Voy a aceptar ese trabajo. Dignamente. Creo que no hay aspiradora. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se hace? Ah, sí. Vacuum. ¿Y por qué no hay aspiradora, hueón? Porque alguien la ha perdido. El cagazo la tenía la última época. Mira, hacete la punta porque tengo la de diamante. Ah, pero esa pesca por los sulfuros no. ¿Cuál te sirve la blanca, la de diamante, la de oro? Tiene que aspirar sulfuro. Tiene que aspirar sulfuro. Tiene que aspirar sulfuro. Eso es lo que necesito que aspire. Ya, la de diamante es piso de sulfuro. Ya, entonces ¿qué hago? La vacuum tube. La pura punta, sí. Te diré al internet la mochila. Y la vacuum bag, ¿no? Pone vacuum y va a aparecer. Esa es una punta. Yo voy a ponerme a hacer la obsidiana. Y la punta de diamante. No, no, no. Esa es de diamante. La mochila. Ah. Ay. Mira. ¿No tengo acacia? ¿Tiene que ser con acacia esto? Sí, pum. No, puede ser con germadera. No, de carajo, pum. Aquí tengo. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? La mochila. La mochila. Ah, conchetumari, weón. Es culiao, weón. Así que aquí si te ocurre regalar de moto a unos cabros culiao, weón. Ah, casi. Ya. Y me falta para hacer un botón. Conchetumari, weón. Sí, porque ayer cuando hacía el reemplazo casi me echo el data porque la... ¿No te vas a ir a meter al 10 de la roca ahora? A ver. Ya. ¿Y qué, weón? Falta el redstone comparator. Está cagado. Va a poner a ser la pared de obsidiana. Ya. ¿Y qué más necesito? ¿Solo eso? O sea, es que nunca, nunca va arriba, hermano. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuánto es la mochila? ¿Y la mochila dónde va? ¿Dónde va la armadura de la pechera? ¿En la pechera? ¿En la pechera? ¿En la pechera? Para arriba. Así clic derecho. Nunca he hecho aceo en mi vida, hermano, weón. Parece chiste, bro, eh. Jajaja. Jajaja. Para eso, te... Jajaja. ¿Para qué voy a hacer así o sin? ¿Para eso hay nana, po, güey, o no? Jajaja. 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 Puta. ¿Y escribe bestia negra si hace u, po, güey? ¿Cómo se hace esto, weón? Jajaja. ¿Cómo va? ¿ En la cual la mano tiene derecho? Chupay. Chupay, ¿quieres chupar? No, no. Ah, ya ven. La realidad es supera la ficción, weón. Voy con la chupadora, weón. Qué se ríen tanto los culéon, qué fue chistoso. Oh, salió chistoso. Qué chistoso culéon. Fue buena esa agua, fue buena. Puta, ¿dónde estás, Doc? Está armando la pared obsidiana. Está ahí con la chupadora. Acá fuera del data. Acá. Se lo acepto por seguir el protocolo, el culéon. ¿Funciona? Sí. Ven acá. ¿Cómo se chupa esto? Me lo enseñó el bestia negra, ven. ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué querís que te venga a chupar, culéon? Acércate. En cuanto rompe este bloque de acá, para hacerles como cinco bloques de sulfuro. Esa es buena. Igual necesito que capturen, porque si no va a explotar. Bueno, igual como el día pasada, weón, los pollos culiados se salieron de nuevo. Así que están vivos conchas de su madre. Vengan para acá. Están a morir, concha de tu madre. Por favor, vengan. ¿Ya? Ya. Ya. Pégate acá, si debería. Me alejo. Ya. ¿Listo? Ya. Gracias. Oye, pero venían todos acumulados, weón. Eran como cinco en uno, por eso. La última vez casi me explota toda la weón. Concha de tu madre, eh. ¿Ya eso era todo? Eso era todo. Ya tengo que volver a hacer toda la weón que había hecho anoche. Me devuelvo, concha de tu madre. Por arrancarte, concha de tu madre. Ya me devuelvo, concha de tu madre. Miren, se me había pegado hasta el acento, weón. Por arrancarte, concha de tu madre. Tanto ser anseño, weón. No puede ser, concha de tu madre. Por arrancarte, concha de tu madre. Ya no trabajo más empleada, doméstica, weón. Se me había pegado hasta el acento tanto que succioné, weón. No puede ser, eh. Baja, bájate. Ya vamos a rehacer el altar de Ben. Otra vez. Una vez más. Me hará con esta weón, weón. Guau. 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 Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que el bestia negra me las va a robar. Si yo las tengo escondidas. Escóndelas. Que nadie te vea, pues tranquilo. No puedes tirarlas. Si no las van a usar. Se las van a echar. Buenas ruedas. Tengo que ir a limpiar inferno, weón. Ay, de veras que necesitaba yo la caga de OAC. No sé qué chucha, weón. ¿Por qué, coche? Tu madre pide OAC específicamente. ¿Qué está diciendo esto? Estoy mirando. ¿Qué cosa? La weón que tenía aquí. Va a tirar por un espacio. No, se las voy a ir a limpiar de a poco. Vamos a sacar un poquito de aquí. Vamos a seguir haciendo la weón. Tengo que limpiar acá arriba también, ¿verdad? No es pura weón, Jaime. Nooo. No te lo niego. Es pura basura. No lo han limpiado de flojo, ¿no? Veste negra. No, ¿se te ocurre ir a la casa del Edgar, weón? No, porque voy a ir a la casa del Edgar. No, porque el Edgar esconde la weón en los lugares más obvios. No. No. Vamos a limpiar aquí. Weón, escaleta de tiempo de minar que no existe, no hay. A mí me cago todas las horas que dejé limpiando la nube. Perdón. Yo dije que cáncer de la noche haciendo esa weón. Ah, por eso, po. Dejaste toda la noche. Por eso la weón. O sea, no toda la noche, pero ayer mientras ustedes estaban jugando en el lab, yo dije el servidor prendido limpiando y haciendo pruebas del basurero y toda la weón. 94, y esto es aire. Ya esto debería quedar listo. No, no. No, no. No, no. El no se lo quedó listo. Ahora lo que tengo que hacer es terminar de... Es el que está ahí satánico es del dog, weón. El dog se está volviendo satánico, weón. Es satanista ahora. Va a tener dos ideas en esta weón. El dog inferno, cuando tengáis tiempo, nos está tirando en la nube. ¿Lo dejaste en los bloques donde estaban? Sí, pero parece que algo había que hacer, que no entiendo cómo es. En los cositos donde estaban debería estar bien, si no tengo que hacer. Me acabo de dar cuenta que hay unos hechizos especiales para las pistolas, weón. Sí. Son unos encantamientos. Ya, a ver, busquemos la foto del Ben 10. Acá refiero. Sabéis que esta weón la voy a bajar así, que se vea así. Después alguien se ocupará de arreglarlo otra vez. Ahí nache. Y la del manija... Ya, voy a ir a buscar diamantes. Esta es la weón extraña. Entonces, si yo lo pongo acá... Ponemos manija aquí. Le ponemos... Stitch. Visible frame. Miro de X. Ahí está. La única manera de ponerle... Porque acá enfrente no le puedo poner ningún ítem. ¿Qué va a hacer si me pongo una fueta del demonio? Ah, me envenene. Bonito. Pero, hombre, realmente no te da mucho... No es que te haga algún... No es que te mate. O al menos no debería matarte. Ven. Ahí sirve. Voy a limpiarte tu inventario porque tenis llena mierda acá. No. No. Solo vengo a recordar que el doc nunca pago los completos. Y es burro. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe. si. No. No. No, no. Que más descanses, güey Ya, vamos a trabajar Ah, yo quería hacer un basurero Está bueno, quería hacerlo Son baratos, creo O sea, armé uno recién y se me acabo de olvidar Tras Ay, qué es lo que falta, amigo Ah, falta Falta stone La stone está en la basura Sí Vamos a sacar más obsidiana ¿Cuál es el filtro que ponía en la máquina DOC de agua? El... Este server no es público, es privado Este server es privado, privadísimo Gracias, Doc Este server es solamente para nosotros Para que nosotros juguemos y nos divirtamos juntos Ubu El de la basura está aquí arriba Necesito un poco de esto Y un poco de aquello A ver, ¿cómo el sistema del DOC ahora con el basurero? ¿Sirve con un hopper ese basurero ahora? Sí Ahí te tiran de toda la basura el culiado Nada Dos culiados locos para sus construcciones, bueno Ya, vamos ¿Yo no me caí el Jaime? No, el bestia El bestia ¿Estaba aquí recién el bestia o por eso dije...? ¿Qué raro? No sé lo sé ¿Qué versión estamos jugando? Esta es la versión 1.165 Tiene varios mods Está bien bueno El modpack está en... De hecho, el modpack que tenemos es full en esa versión Viene con todos los mods y todo Si lo quieren buscar por ahí De hecho, en los videos de Fastoland en YouTube Siempre pongo el link del modpack ahí en la descripción Si no, si me faltó en alguno Hay uno que dice grande Más modpack Creo que uno del Paxel El episodio del Paxel Va a poner... Va a poner la basura aquí Al... Aquí Ítem Trash Can ¿Y uno puede salvar algún ítem o no? Ahí en el... Cuando tú lo abres Arriba hay un ícono que tiene como un basurero Ahí van los ítems que estáis tirando Y abajo hay un filtro Que tú le puedes poner Blacklist o Wildlist De qué cosas debería o no dejar entrar ¿Cuál es la diferencia entre Blacklist y Wildlist entonces? Por ejemplo, si ponís Wildlist Puedes poner Wildlist y Cobblestone Y todo lo que sea Cobblestone va a ir Solo el... Mira, dice Explotó el PC de stream, dice el bestia ¿Viste que el PC de ese weón estaba cagando? Cuando se le reiniciaban los streams Yo le dije que era una wea de hardware, weón Entonces al final le dan a participado Concha de tu madre, bichos culiados Salgan de aquí Entonces Con la Wildlist Solamente deja pasar los ítems que yo le ponga acá Y con la Blacklist No deja pasar los ítems que yo le ponga Claro Si lo tenéis metido en un Hopper Te sirve de esa... Como una Wildlist o Blacklist Dale, para eso Eso lo tenéis toda la nube Total, la nube tiene su... La nube limpia ya de por sí Ciertas cosas Qué tecnología Qué tecnología más grande, señores Te ve terrible feo el cerro ahora Pero por lo menos está más seguro Qué tecnología más grande, señores Ya, creo que aquí vamos a dejar todas estas cositas ¿Verdad esta wea no tengo pa' aquí? Pucha, guardarla ¿Por qué hay un cuadrado, weón, aquí? ¿Cuadrado de qué? Está bonito Vamos a sacarlo Hay que encontrar más de estas en el mundo Ya está Y esto lo vamos a tirar a la nube Y vamos a ir a minar Porque ya Con el altar listo Vamos a ir a minar Y encontrar muchos diamantes Let's go, mofocos Ay, mira, ¿qué cuadrado estáis hablando? ¿Los obsidianas? Usaste el one Usaste el one aquí ¿Dónde, concha, su madre? ¿Qué o mi...? Ah, ¿dónde, po'? En mi casa No, no he hecho nada En la casa ¿Por qué está aquí todo tan plano? No, no ha planado Ya, vamos Vamos muy bueno Ya, después te voy a dar cuenta Cuando vengáis Ya, después me mostré Pero... No me sigue 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 ¡Mowen! Vamos a minar No me sigue Moen, vamos a minar Eh... Tugel, tugel, tugel Follow Vamos, sigue Ah, es que quedó feo igual Pero, bueno Pero ahora está todo protegido La parte del... Bueno, me falta el techo Hacer un techo obsidiana Pero... Otro día Todo esto ya lo he hecho Ya lo hice Todo esto Eh, voy a ir a la casa A ver qué se supone Que está plano Puro al configurar De nuevo Se perdió ¿Qué cosa plana, Blay? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esta parte...? ¿Cuánto fue? Yo creo que nada Ya, vamos No me suena a mí ¡Mowen! 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 Me tenías preocupado Ok, ya no tengo espacio para hacer un techo obsidiana ¡Mowen! 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 Grabando por último No, nunca lo he probado, en verdad ¡Puede ser el PC! Puede ser el PC Sí, ahora puedo poner el surtidor 100% funcional ¿Ah, no funciona el surtidor con esa hueá? Ahora sí, buh Mira, ven Trae la cantimplora o algo así Que no tengo yo cantimplora Debería hacerte uno, aunque la cantimplora dura poco, igual Oye, si a una picota le pongo fortuna, por ejemplo, tres Y rompo carbón ¿Te da más experiencia o no? Más carbón nomás Ah, ya Se llena, viste Era terrible buquea, pero sí Se lleno Creo que se lleno Pero me suena un chirrío que no sé por qué A mí nomás me suena No, se me también Me suena, pero son distintos ítems Como que se bugea un ítem Y ese es el que usan siempre Es la cantimplora A mí es la cantimplora la que me da ese problema Ah, y ese es lo que no traje No traje Antocha, pero vamos a hacer el tiro Ya quedo casi todo listo de acá, la nube Bueno, casi todo Acá quedó todo roto Ven pa' acá, más buen Más buen ¿Me robaste la mierda de la agua? No se quería hacer algo de los rituales Pero todavía no me he visto el tutorial de YouTube Para invocar un familiar A lo de nuevo, pero Si lo vais a hacer Llámanos, porque quiero verlo No, si me va a demorar Por eso, yo creo que la otra semana Intento hacer el ritual Bueno bata además que me eche casi todas las tizas probando y la wea me gasté todas las tizas y no invoqué ni una wea está re loco este robot voy a subir y va a revisar la nube de arriba ya ustedes ya no necesitan más minerales de la mina no así como para buscar alguno especial que voy a hay un cartón con o qué es esto qué chucha oh y el mob culiao raro weón era un cactus weón tenía un macetero yo dije que hace un cactus decorativo y empezó a tirar cactus po weón de weón me faltó añadir un filtro de lance en debris y me quedo tirado capaz que hace rearme como los monos de mario bros me quedo listo yo creo que vamos a tener que ir al infierno a buscar un poquito de cuarzo prontamente si venís por el portal de la minadora había una zona con cuarzo portal de la minadora ajá buena si el backup parece que lo hice antes de ah espérate si el backup está hecho de antes significa que había un lance en debris aquí que yo encontré de casualidad que ya estará acá vamos a atacar más weón mira aquí está el weón de las piedras a ver que justo al lado de la minadora justo en el área donde no rompe hay un lance en debris ahí pegado que un lance en debris la weón del nederite ah ah por eso si venís acá y hay hartas zonas con con de esto y las serpientes no te no te pescan si no les pegáis no te pescan te ignoran? yo una vez cuando vi esa weón me cagué de susto la ignoré yo la maté no me dio nada esta weón de mierda que pasa? por eso podéis venir acá a la minadora de infernos y ahí te ahí sacáis un poco de weón había que hacerlo weón no 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 yo quería encontrar diamantes está medio complicado aquí no cualquier cosa que lo ataque entonces si el robot pudiera atacar ahí recién lo de pegarían no porque uno ataca no pasa nada es de pan el robotito este se porta re bien tiene una crafting table tiene un uuuu sacó la chucha y el horno del robot tenía un horno también creo que no no lo he visto tirarse a peo no está bueno entonces efectivamente ya ya qué capa es esta la 30 nada no me encontré ni que ando diamante aquí vamos a devolvernos no más muy buen porque aquí creo que no no sacamos nada que andanos minando acá está todo está todo feo está todo idioto no hubieron ganado va a aprovechar de buscar si está el mod de las monedas va a esconder en esta en este barco va a explotar ojalá que no eeeeh no escucho el micrón no se lo porque mod eeeeh currense currense money creo que se llama córrete 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 at aló pultólolo hay una versión de la una 16 pero es una alfa qué necesitáis de ahí el loco va a ser que cada esquema te de un bicho o algo suelte billete es como de las máquinas las maquina esto no sé si se acuerdan si ese mismo estaba en el 16 pero está en alfa podría probar el ciclo y a ver si funciona y sea así lo añado yo añádelo así pueden vender pizza yo tengo pizza 899 todavía me quiero le metemos un data para cambiar los billetes nada más con un texture pack wow car si hay otro igual ahí viene con tarjeta de crédito te voy a explotar en cualquier segundo culio oye que está rara esta mancha weon está toda revuelta para todos lados concha muere bestia negra por qué venía a pegarme rod culiando en cualquiera que le pasa mo weon creo que le pedí un guad al rod ¿sí o no? ¡Gracias! Muy bien Si me desconecto el robot se va a la casa ¿O se queda aquí? Creo que se va para la casa Ah, pero mándalo para la casa o ponele clic derecho Para la casa y se va No, porque quiero que se quede, güey, es que no me quiero morir Voy a hacer una Una Un búnker Robot culiado, güey Ya, vuelvo al tiro ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Con dos mod, creo que puedo hacerlo lo uno es el del dinero y el otro me permite hacer añadir tropas adicionales a cualquier entidad siempre y cuando me sepa el nombre bueno ahí estaré con eso estaríamos listo la otra semana ojalá que ni conocido rompiendo el agua no digo yo estos dos me los voy a los voy a dejar anotado en discos mira la web mejor rs web es raro porque resistió y me reinició toda la aminación pero no me resistió el web ponidos a la marca que dije las marcas son tuyas por no del server pero son del cliente con razón esas cosas no tienen un rolba no debería tampoco el pico no he pensado y tú yo si voy a chorar más pico lo he pensado y lo he querido hacer y no llego estoy muy guatón el chat es que voy a enlongar la otra vez me dijeron pero en la fundación la idea pero con la mea guata que tengo en el hogar a lo mismo donde era como dais un ordinario que es hasta aquí no por romper cuál es el cubo ordinario pero ve como arreglarlo posible el cubo está hecho así porque tú empezaste a pasar cambios esos cables los pasaste esto estoy siendo ordinario a ti jajajaja yo armé el cubo porque necesitaba una pasada para un pasillo por eso armé el cubo a mano empecé a poner bloque alrededor oye gracias por toda la sub voy a aprovechar de verla para no sentirme mal esta punta horrible mira considerando que nunca miraba de esta afuera realmente importaba bien poco gracias a todos los subs del día de hoy cabrón vamos a intentar saludarlos rapidito miles de disculpas si no los saludé saludos al prime de batman pichula loca todo alrededor del cerro la parte que llené arcadio beats 1 guaripolo 29 10 hardy boomer 10 meses de sub ya flavio eliceo gracias por esos 15 meses x destrox gracias por ese sub nicolás pena gracias por esa sub a la comunidad rio mi 1 se resuscribió con el prime estoy en modo el juego nicolás pena que regaló una sub a la comunidad rio mi 1 también gracias por el prime por 14 meses chelip al mundo 8 meses ya nicolás pena también gracias por ese resub mefisto fls gracias por esos 500 bits wow amigo gracias por esos 500 bitazos agradecido edo gatica al estebas al sam sam jamir a mi general vive en hd al medio golpe al pipox que se regaló otra sub a la comunidad gonzalo somaloso pipox 13 13 maki gardenia tío pancho chifle alex 3 19 como siempre con esos 33 meses ya on a more one more day 11 fricks mapache niel board music mac lafi 92 13 meses ya un añito y algo man vamos que se puede dejar mark 89 al dios al dos santos que se rajó con 10 regalos eso fue en la tarde así que quedamos ahí al día sus panda polar también sus susu panda polar así susu panda polar gracias por esos 13 meses a chorirro gracias por esos 21 agradecido a todos los cabros hueón son remonentes los saludados son muchos subs agradecido también les recuerdo a todos los pibes del chat que si quieren apañarnos apañennos con un follow en bulla ¿por qué? porque en diciembre vamos a estar migrando de plataforma ya no vamos a usar más twitch diciembre es el último mes de live stream el 2022 vamos a empezar con full bulla tenemos un añito de contrato así que si quieren pegar un follow para no perderse ningún nefastoland para no perderse ningún live stream que hagamos no se pierdan de nada también sigan a los cabros en trovo recuerden que estamos dividiendo las plataformas en povs povs puntos de vista point of views básicamente mi pov va a ser en bulla yo voy a hacer solo live stream en bulla todo lo que yo vea todo lo que yo haga lo van a ver en bulla el jaime está en trovo en terrible hd todo lo que haga el jaime todo lo que haga el jaime lo van a ver lo pueden ver ahí y el bestia va a tener su punto de vista también en bastian hd en trovo y el maflita va a ser full no no ya así que estamos todos con nuestros puntos de vista en diferentes plataformas así vamos a funcionar de ahora en adelante y eso pues gracias por el follow brush si si nos vamos a bulla por un añito por lo menos por un año un año de contrato tenemos así que por lo menos por un añito ya era el morado en diciembre nos queda este este mes era era septiembre octubre noviembre creo que diciembre entero va a ser bulla así que atento con eso nos queda el final del 2021 y el inicio del 2022 full bulla así que háganse un follow con eso nos ayudan un montón de verdad con el puro follow y que nos vean por allá nos ayudan más que la chucha nada más que eso agradecido chiquillos los queremos así que iba iba ahí va a la par con la minadora donde conche tú me estás mirando yo ya creo que me voy a ir de acá a hacer un hoyito capa 12 ¿qué? en esa idea bueno ¿qué pasó Mowen? ¿qué sonó? vámonos vamos a intentar hacer vamos a intentar buscar diamantes si eso es lo que queremos aquí para poder hacer los picture frame y arreglar la armadura en verdad lo que re necesitamos ¿por qué arreglar la armadura? ¿ah? armadura ¿por qué? porque mi armadura está toda rota y es de diamante necesito diamante ¿no le pusiste en melde? a la armadura no no la armadura no tiene melde así que voy a buscar un par de diamantillos a ver si encontramos esta herida en la chica pues tenemos que esta minechaf bueno está muy mierdera la verdad te la buscaste cochino vos también enano Julio toma oh estás bien conchetumare qué manera de atacarme hey uy no la cacha no más peterete hola bro qué sucede la fafi me hizo papas fritas por mejorarme la guata ah qué rico excelente remedio nada mejor que un buen plato de papas fritas para el dolor de estómago receta la receta de la abuela no más peterete no más peterete qué bajo por el culiao bueno encontramos encontramos harto harta experiencia oye mañana mañana vamos a estar tratando de jugar back for blood un rato porque igual vamos a tener una horita para jugar porque a las ocho y media vamos a estar, tenemos la previa va a estar el tío culvert regalando gifkar y cositas, atento con eso para que sintonicen mañana cabro previa del partido, si volvamos a pedir un caleo yo ya hice mi apuesta en todo caso, me la jugué puse un gol de Ben un gol de Ben un gol de Ben, Chile gana o empata y menos de 12 corners en el partido, con eso me está pagando 4, no, ¿cuánto fue gente? 5 ¿o fue 10? yo no me acuerdo culiao, pero pagaba harto wea que wea que le poníamos 10 luquitas y nos llevábamos 50, va a pagar 5 entonces gol de Ben amigo vamos por eso vamos con fe nomás igual mañana hacemos otro ¿qué es un dolor de muela? que no siento dolor de muela que no hay niña de caca en la muela Jaime culiao ¿saben cómo se le pasó el dolor de muela? metiéndose la papa frita en el hoyo y la muela y llenando la papa frita y llenándola de comida así no le duele no me duele hermano tenis que ir a verte esa wea por favor ahora que estáis contratado en trobo hermano tenis plata para hacerlo por favor anda ¿por qué? pero si estáis bien no me duele hermano pero si no me duele te va a doler después y me tenéis que esperar una semana para que te atienda anda por ti wea estoy contratado por trobo yo urgencia me la sacan al dog hermano me la sacan pero por qué ya no la quiero no la quiero entiende eso no la quiero no la voy a usar no la uso si estoy comiendo por el otro lado hace cuantos meses ya no la necesito ya no uso esa wea de muela ya la necesito nashi mi compañero todavía no al dentista lleva dos meses con la muela para la corneta va a perder todo el lado ese después ah pero se compró una piscina el culiao eh todavía no usa ah pero está viendo para comprar está viendo para comprar una CPU nueva la última prioridad de todo puede verse el mismo pues de igual me gustaría cambiar el proce yo we siento que ya estamos es momento ya con la media tarjetita que tenemos yo creo que un proce nuevo le haría bastante bien al computador para que rinda mejor la tarjeta igual si o no claro tengo un puto cactus aquí weón toma comete el cactus tú comete el cactus yo me voy a comer esta manzana ñam 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 bueno Nico me estoy comiendo los meos takis que son ricos los takis man son bacanes weón son más picantes que la chucha son telébuenos ahora podría comer mono me hacen mal cómetelo por el hoyo la muela es que vamos a avanzar por aquí un poco a ver si es que alguna pasada o algo ah no ah no no aquí no hay esto ya estuvo ya lo revisó alguien no sé si fui yo weón no este no fue ni el bestia negra ni yo porque están las las antorchas por cualquier lado yo le estoy copiando la técnica del bestia patentá igual va a seguir esa mina tampoco es del dog esta weón tal vez copia de la técnica el bestia es re weón es la weón buena técnica minero experto siempre que se me dejo la muela estar se le puede morir el cerebro que bacano oye igual si esas guas están reconectadas po que buena forma de morir conchitumadre se te infecta te da una infección cerebral cagaste oye se la de más agua igual si es un agua loca que bacano se muere se muere en el primer mundo ¿no? todo ya está weón mire que escuché weón escuché algo raro es que puedo morir de varias formas incrustado en un árbol incrustado en un camión cruzando un semáforo ataque cardíaco entonces estoy listo ahora mismo la muerte sería lo menos lo más improbable dentro de todas las formas en que puedo morir así que está bien lo acepto este conchitumadre es el dios de la roca más lo que bueno sale nunca yo te voy a agarrar a su amigo vamos para allá que me estoy yendo bien lejos pero bien lejos creo que para este lado no ha venido nadie igual tengo una duda ¿qué weón es esta weón? aquí a la izquierda aquí a la izquierda ah no esta weón la vi yo y no había ni un diamante voy a echarle una mira weón mira aquí un familiar también se dejó estar y se le está podriendo la mandíbula que bacán weón canchitumadre que rico me ahorro me ahorro el disfraz para Halloween weón que bueno canchitumadre que rico no creo que te mataste tampoco no mi tío murió de eso si es verdad tengo cáncer en la muela mi tío murió de eso bueno es verdad si no no si no creo que sea un problema de dinero si es una weón de amor propio tengo que ir si creo que no es de plata el problema llego a los pagos hermano paga para que por el auto ¿cuánto? una muela no he estado tapado no ahora aquí ¿por qué pasa? un contratado entró por perro un contratado entró ¿por qué pasa? ¿qué pasa? es una página para allá encima es una brasileña que habla como chileno pero la weón vos nos dais y después ay ¿por qué no vine? ¿por qué aquí? ¿por qué? ah conchitumadre sácame el diente y la culiada al toque ¿qué pasa? yo tengo que darle explicación a la culiada ¿por qué no llegue y me mete el agua en el hocico ¿no? ahí era rico que te quede el hoyo ¿cierto? que te quede el hoyo y lo puedes seguir llenando lo seguís llenando de mierda nomás pongo un lego el lego ¿qué pasa? aparte no me ha dolido hace como dos semanas quizás me estoy mejorando sí seguramente debe ser eso ¿o será que los nervios ya se le echaron a perder ya se le están pudriendo y por eso no siente dolor? exactamente porque perdí la sensibilidad por lo mismo bueno cuando se empiezan a caer el hocico bueno ¿cómo está yo? ¿le da yo? muela todo le hacemos un digno funeral mira dice en el chat dice daré mi opinión personal y profesional nadie te la preguntó weón no pero weón dejen que el loco se muera si quiere morirse o no si huelen de los cachos huelen todos los dentistas son iguales igual tienen el medio monopolio los que les cura cobran la guaya que tienen los que es con su madre weón la verdad que la guaya por la pura por la pura weón te tienes el dentista te vendió weón 200 300 lucas 400 lucas 500 lucas 600 lucas 800 lucas termináis con 2 millones por abrir el hocico weón por abrir el hocico son más cálidos que la mierda giles culián vienes a la chucha weón tú weón enojado si es para que no se te caiga el hocico después hermano que manda viendo los hocicos hermano el riesgo está en que hay una infección que podría perder todos los dientes o generar un absceso que requiere antibióticos y perder otras piezas por la inflamación que asco Jaime con placa 2022 el límite es que el juega tenés que pagar más todavía porque le va a quedar más la cara y me sacan todo el agua de dientes Jaime con corega 2022 el nuevo pisor del god corega se la va a caer se la podrían todo el hocico hermano canegro tenía la mía cagar el hocico ahora ver en los dientes hermoso hermoso precioso pero pagó pero fue al dentista hermano anda al dentista concha tu madre hace esa weón pero por favor sácate esa mugre que tenía en la muela bro ¿cuánto cobran? ¿vos has visto cuánto cobran? ¿vos crees que negros se le hicieron gratis culiados? son unos sinvergüenza o hizo canje que le pido o hizo canje que le pido don titi weón esa weón una paja es de por vida es un robo son unos ladrones oigan ¿alguien conoce algún dentista que le haga canje a este concha de su madre porque parece que no quiere pagar porque son unos ladrones yo pensé que era amor propio pero no quiere pagar son unos putos ladrones culiados weón es que te empieza a caer el hueso weón los dentistas cuando se titulan se pueden arreír entre ellos sinvergüenza por todo por todo lo que van a cobrar que es sinvergüenza Jaime no llegue a eso me da asco verte la cara uno sinvergüenza culiado weón me da asco verte hablar me da asco sinvergüenza reculiado Jaime por favor anda al dentista ¿alguien conoce un destinta que haga canje para que le haga canje a este weón sinvergüenza cuáganle la vaquita no si no tengo plata si tengo plata si por sinvergüenza weón coche tu una manga sinvergüenza culiado weón si ustedes quieren y van por la vía metiéndole el pico en el ojo weón yo no soy así me voy a quedar sin el pico en el ojo pero con la boca toda suelta con el hocico caído le van a andar metiendo otras cosas pero en la boca bueno con mi ojo intacto ¿no? bueno si ¿por qué el ojo? ¿qué tiene que ver eso? quiere que no le metan el pico en el ojo le van a terminar metiendo el pico en la boca ah pensé que era una especie de burla albafla no sé dije no sé a dónde está ¿por qué weón? no sé ¿qué es mala persona? ¿qué es mucho a dos? ¿qué es mala persona? ¿qué es eso? ¿qué es lo que es? no sé no sé ¿qué es lo que pasa? que hermano ¿qué te enseñó? me llegó a doler el corazón sinvergüenza de mierda ¿sabes qué? podría agregarlo por sinvergüenza de mierda ahora Alexa quítale weá a la Alexa a este paso va a sacar vamos a agregarle todo lo que le dijo yo lo tengo anotado yo lo tengo anotado son todos dentistas sinvergüenza culiado ¿Algún dentista que le haga canje? Que se lo haga gratis ¿No hay pensado, Jaime? Quizás después, más adelante Estudiar para ser dentista, quizás ¿Y tú no sabés lo mismo? No, no, no lo haría nunca Porque no quiero cagar al pueblo, weón Sinvergüenzas, culiao Sinvergüenzas, culiao Piensa en la dignidad de su pueblo este, weón Pero mira, podéis ser dentista y hacerlo gratis Correcta, conchito madre Nunca sería un dentista, weón Podría hacerlo gratis, po Si fuera el dentista ¿Una beca para el Jaime, o no? No cuesta nada, weón Si puedes querer, nomás ¿Podría jugar con ustedes, cabros? Cualquier otro día menor que tres Diente gratis para todos, cabros Cuando sea presente Pero chigazo Igual estaría robando a la gente Porque los culiados te lo van a cobrar de los impuestos Ya, pero no se dan ni cuenta Son más güerones Igual vas a estar pagándolo Les bajo el IVA Y después les sudo el ISA Pero no se dan ni cuenta A ver Déjame pasar, permiso Pero un modo weón Pa' allá, me tinca que hay algo Vamos a avanzar pa' allá Que arrepio lo más bueno Acá se va a ir al diente, weón Ya, bacal Ya, creo que aquí no hay nada Vamos a seguir Oye, las papas venenosas ¿Para qué chuchas son? No sé, pochimas creo Creo que para pociones No sirve para ninguna otra wea más Prega Prega la nube si querés Quizá No, 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 no No, no, no Yo también tengo unas papas envenenais Echan a perder Después de un rato Si no te las comís Si no las cocináis Echan a perder Puta la wea, weón Que no encuentres diamante, amigo Ay, habla muy bien de eso Con los penanos no son sinvergüenzas Para nada ¿Cuánto cobran en Perú Por los dos de once? No sé Menos cagados Son tan buenos Que te pagan por ir ¿Viste? Mejor todavía Tengo la mea culeación Acá, jodo, güey Me van a explotar de nuevo La wea ¿Segura que se me fue la onda De que iba a ser? A mí también Si yo estoy aquí En un bote En la casa del babla Porque Lo que planeaba hacer Ya no me alcanza Me voy a poner a revisar El de la ¿Vale a estudiar una bomba Y una bombita Como para partir de nuevo? Sale su granada El Edgar Se le da una alimentación En la casa El Edgar tiene una El Edgar tiene una, hermano A ver Tengo tres No sé ¿Dónde las saqué? No, guárdalas 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 Pero, güey No las mováis de ahí No le digáis A nadie ¿Dónde está? A nadie ¿Qué? Acá, muere Mi piscinita, güey Va a estar vallando De fuerte rico, güey Con el dolor de muera Igual no No importa Este es como un reto ¿Cuánto puedo aguantar? ¿Por qué seguí buscando excusas? Ya, no son excusas Es que me da rabia Ir a mata, güey Tengo que ir a mata, güey Con el diente culiao, güey ¿Y por qué ahí? Pero búscate otro No, güey Porque ahí es barato, güey Y me atendían con funasa Me estaban cobrando ¿Cuánto? 300 lucas tú, güey Y el güey No, no, tenías con funasa Pero es que ahí era distinto, don ¿Por qué vengo a la casa en Nigo, güey? ¿Por qué tengo un fósforo en la mano? No, güey No sacas de la granada, manó, güey Si tenía auto ¿Cuál es la excusa de que lejos? ¿Dónde estaciono ahí, don? ¿Dónde estaciono me van a robar? Puta Está complicado ese lado, güey No me meto ahí Yo no he ido para allá, creo No, no va a ir, güey Hay dos opciones Te roban o salís, puto De aquí estoy No me robaron Ay, ¿por qué no hay diamante? No sé si en su momento Para la huella de los clientes Fui a la Integra América ¿Por qué? Porque estaba más cerca No hay mucha No hay mucha más lógica La última vez que digo, güey De facto, güey ¿La última vez cuánto me cobran, eh? En alguna parte no tenía No, de facto La atención, don No cuánto cobran Si no cobran mucho, tampoco No, ya Yo voy a reír salud Para esa guagua No, esto es peor Ah, no, esto no es Otro mello, cachoquita del dentista Vamos a hacer más limpieza Y a ver qué güey tengo Tengo puros, puros papeles aquí Ninguno es la, la La de la La de la La de la La de la de ese Uy, que hay el ojito ¿Qué le pasó? ¿Cómo no te escribes, amigo? Dijo que me venía el pico en el ojo Me dolió, ¿no? Lo que dijo el loco Acá está la hueá ¿Cuánto fue esta hueá? Verdad que había hecho aceite 260 No se falta hueá No se falta hueá No se falta hueá No se falta hueá Era cooking No, 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 no Cuando tenía hartas cosas por hacer Eh, tututututu Creo que si bajamos acá Voy a bajar por acá Hay un caminito Corre, que es muy bueno Oh, doc ¿Qué pasa ahora? Uno de los crafteos Eh, igual a otro crafteo ¿Qué tiene? No, me sale Se toma Ah, vale Se está pegando O sea, se llama Digo, el pico Que eso no Muy bueno Algo sonó Ven No, 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 no te mueras No te mueras No te mueras Ven Ven, ven, ven Te voy a guardar un par de cosas Antes de que me muera, conchete Ah, el rodillo Esta hueá se viene, parece Hay algo extraño sonando allá Un palo, una madera y otro palo Es lo mismo que un Que un oa Para pe... Deja de pegarte Por robot, hueona, acompáñame ¿Qué es eso que suena? No hay wifi otra vez Digo, ¿cuánto diamante necesita ahí? No, estaba buscando nomás Para tener Si lo hago con el este de la nube Para poder arreglar mis cosas Pero yo creo que con 10 Te los vendo Te quiero ¿Cuánto lo vendí? 800 pizzer ¿Y pesarme? No, van a poner moneda local Así que voy a esperar de ahí Te los compro cuando... Equilibren los precios Lo que va a tener que preguntarle Quizá el Jaime Y quizá el ninja del lunes Eh... ¿Qué moneda? ¿Qué moneda? ¿Qué moneda? ¿Qué moneda? ¿Qué me pegaste? ¿Para ver si funcionaba? ¿Para ver si funcionaba? ¿Para ver si sexo? ¿Para eso se fue? ¿Para eso es dos...? ¿Para ver si ya se fue ya? No, 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 no Frox que esto está tomando agua Y no me ha agarrado ¿Ya los dejo botado? No me agarra el agua hermano Me voy a morir Ahí me agarró La mía está bugeada así que... Lo arreglan pronto Me agarró ¿Qué estado? ¿Qué sugiero quitar el mod? Es que está bueno ¿Le voy a detener agua? Está bueno Hoy encontré diamante ¡Niger! Está buena Si el cacho es Esos errores de... De que no te deje tomar O que es como que se buge el sonido Perdón No, no por eso Esto no traigo No, el autor del mod Que no lo arregla O sea, ni siquiera sé Cuál sería el error Por último haría el... El cambio Bueno, 19 de una pura... Bueno, sí El pack se tiene Demasiada fortuna 19 de un... De puro... De 5 saqué 19, weón No sé Pues encontramos otro Y estamos chill Arreglamos la armadura de una Esta weá tiene ámbil Si tiene ámbil Puedo reparar aquí el tiro Ven, ven, ven No te vayáis por robot No me caes que llegue de vuelta ¿Qué es esto? ¡Mowen! ¡Ay, que etiqueto! ¿Qué le pasa? ¡Mowen! ¡Loco! ¿Qué le está pasando? ¡Robot culiao! ¡Piduye! ¡Quédate quieto, weón! ¡Oh! Y el weón raro Algo le pasó Se le está sacando la batería Se recarga solo Hermano ¿Ya? ¿Te pasó? Está laggeado ¿Qué? Ah, verdad que iba a ser otra weá Iba a ser una luz Puta, ahora que lo necesito El conche suave No sé qué Stop, amigo Ya, 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 ya Ya Sin pick up No necesito que recojan más cosas Mira, hacer esta weá acá Es la peor idea que he tenido Voy a poner más Voy a poner más de esto Y voy a cerrar Conchito Ya, muy bueno Ven Vamos a arreglar Vamos a ocupar Toda la experiencia que hemos sacado Con dos nomás yo creo que basta Voy a arreglar los zapatos Mira que están Para la corneta estos zapatos, weá Es muy útil este robot, weá Tiene una ambilpo, weá Ah, qué rico Ya Oh, me falta experiencia Elímulo con lo que puedo Ya, a ver Chao, esto Esto aquí Ya, listo Con esto zafamos En esa vida Vamos a ver si encontramos un poquito más de Diamond 2 Porque además encontramos algo acá Esta weá como que alguien la construyó Bueno, alguien pasó por aquí, no sé Es raro Bueno, me marca aquí que está sobrecargado Pero no sé en qué está sobrecargado Bueno, encontramos diamante Estamos chill Eh, si esto alguien Alguien lo hizo aquí Estoy seguro O sea, tenía pinta que alguien lo hizo Pero parecía un poquito ¿Qué hora, eh? Uy, ya es re tarde, gente Voy a volver a la casa Vamos a seguir buscando más minas luego Acá O sea, más a Diamond 2 Encontré otra Minecraft Estoy pero Monaje Para encontrar Minecraft Se supone que había En la parte de los Estos monos que siempre atacaban al Mafla Había como un guardián Que se podía matar Y no he encontrado No se ha visto ninguno Tendrá que escalar más la weá, ¿o no? ¿Cómo? Es cuatico Tendrá que escalar más la weá Que te deja el buf El buf El de bus Que te deja No, no, no Me refiero a estos Los Se olvida el nombre Estos monitos chicos Que tiran dardo Eso mismo Ese monos se supone que tiene más voces No lo he visto Sí, pues eso es lo raro No he pillado ninguna otra weá No se ha pillado nada más de eso Yo me acuerdo una vez que vi ese monos Esa weá era súper común Sí, pues lo estaban probando ¿Se acuerdan? Sí Y el abrigio ¿Será que tal vez hay que invocarlo o algo? ¿Taría acá el agua? Es que ese tema Ojalá saber dónde buscar Pero Me parece que tengo que acordarme Dónde está ese como mini bosque En las cuevas Porque ese es del mod De los rituales Ya, volvamos De ahí venimos la otra semana Aquí tenemos que venir para acá Muy bueno Vamos a sacar este último poquito Opa Opa Un mob que es como un arbusto Y se va hacia ahí Perdón Alexa Alexa, habla hasta ahora ¿Y ahora sí? Es un arbusto que va a la zona oscura Y se supone que con eso Tú vayas a ver dónde van a spawnear los mobs Porque va a la zona oscura Y se pone a gruñir Igual la weas a la zona oscura La podéis ver con el F3 Es el tema Para los de Verrock les sirve Porque Verrock no tiene F3 Ah Pero para los de Java Tenemos el F3 Que dice la luz El otro mob Es un Se parece a estos bichitos voladores Que tira el El invocador Ya Pero es azul Desagradable Es como los vex Pero el vex O sea Ese vex especial Tú le das un ítem Y el culier Le das un ítem Y si tocas una canción Se va a buscar como por alrededor Todos los ítems que sean iguales a ese Y te los trae Es un reconector Ah Está bueno ese Pero te referí ¿Sirve con ores? Creo que es con ítems dropeados O sea Por ejemplo Quizás Podría Si te mueves Si tenías una brújula Le das una brújula Y debería encontrar tu tumba ¿Y en qué rango? Es un bocet O sea En el detalle No dice el rango Debe ser alto Porque si no No tiene ni un brillo Si fuera alto rango Sería maravilloso Se puede automatizar Para algunas cosas La gente lo sugiere Como filtro O para usar de filtro Y el tercero Es un Mini golem Parecido a estos Mini bestias Que había en otra serie Pero estos son de cobre Y Su única función Es que le encanta Presionar botones de cobre Aleatoriamente Agua Me extraña Me gusta presionar botones de cobre Y se oxida Esos son los tres mobs Creo que está mejor El loco que busca El buscador Se le puede sacar algún Provecho Si Está bueno Sin tener un buscador Es que no sé Si solo toma ahí Estaría bueno Que te Ah chucha Tengo que tomar agua Estaría bueno Para buscar ores Si te saliera ahí Guardáis un ore Con siltuch Te guardáis un ore Y le dais uno Cada vez que quieras Cada vez que quieras Y buscar Por ejemplo Esa es mi duda Si es capaz de minar Si solo busca Uy araña culia Que hacía acá No sé muy bien Que provecho se le puede sacar Si eso sí Pero el sábado El sábado está eso Y el sábado van a anunciar De qué sería la 1.19 De qué sería la actualización Ojalá sea Gabo Que tiene el doc Está todo contento Está como esperando El live stream Yo no lo uso Las cosas que añaden No la uso yo en vanilla Pero cuando me pongo A hacer plugin Me sirve Por eso me interesa Yo me duerme Oye hermano Aquí está re Hay que poder Calmo calmo Que pareció justo Un creeper al lado De mi casa Andamos Ya Que wea Cae un doc Del cielo Y el 15 de octubre Deberían anunciar También la fecha Del juego este De zombies Que mencionó el Jaime ¿Cuál juego de zombies? El que se parece Al de The Last of Us Ah Ese también Está bueno Para jugarlo Si está Como lo muestra Está bueno Va a meterse A farmear Así de scavengers Todo el rato Buscando cosas Armarse una base Silla Estaría chido Me gustaría jugar Ese juego Ojalá no se pechemos Que era lo que se supone Que deberían hacer Ese día El 15 Pero yo dije Que quizás Como de momento Es pura anuncia No han sacado nada Así como Demo ni nada Se llama Algo de Gones ¿Cómo era? Days Gone Days Gone Así se llama No, pero nada que ver The day before El Days Gone Otra hueá Ah, ¿no era con Gones? El de otro juego El de Sony Esa hueá Ah, ya Bueno, esa Days before El día anterior Ya, voy para la casa Y me desconecto Ya está, Octavro Tengo linda la luz Otro Miguel ya Tengo todo bonito Estamos listos Para hacer Un restaurante Ya, muy buen A dormir Me falta una No falta una Más detrás Para recuperar Todas las vacas No entré Está peligroso Que entres tú Te pueden mascar Supongo que no querís Que te masquen Me puedo defender No, pero no Le despeguís Son protegidos Son animalitos Tú querías Los animalitos ¿Cierto? No he maltratado Ninguno Ya, entonces No entré ¿Por qué? No, porque me da miedo Que los maltratís ¿Cómo los voy a maltratar? ¿A cuál es maltratado? ¿Ah? Indirectamente Maltrataste el manija Porque tu papá Lo mató Te vengo Ya, digamos Le fao Vengo a ver esto Que no No puede ver Oh, sí Recordándolo Todos los días No, tal Para recordarlo Para siempre ¿Y las pizzas, hermano? ¿No eran para eso? Me debís 100 ¿Cómo que 100? ¿Yo 100? No, me debís 100 Todavía no tengo 100 Me prometiste 100 de 10 No las tengo Nico Si tuviste las 100 Ya te las pasé No empecís con el Alzheimer Por fa Dios te salve, vencito Venga, nosotros Tu gol Hola, Javi Métele dos mañana Venezuela Y la concha de tu madre Amén Ya, gente Gracias por todos los subs A las 9 Vamos a estar mañana Vamos a estar jugando Un rato Back for Blood No sé cuánto rato Sí Podríamos jugar otra cosa Igual para no Para no jugarlo apurado Podríamos jugarlo el martes Mañana jugamos una horita De roque O algo Y vamos a hacer una previa A las 8 y media Vamos a estar acá Con el tío Haciendo unas cositas Vamos a preparar el partido Y a las 9 vamos a estar Escuchando el partido Aquí Tal vez jugando Minecraft O haciendo no sé qué ¿Qué podríamos hacer mañana Durante el partido? Son roquetas Son roquetas Algo para poder ver el partido Algo para poder ver el partido Claro El roquetas Muy concentración Mucha concentración Roblox Podría ser Bueno Sí No es mala idea Hacer mañana durante el partido Algo que podamos hacer Todos Si jugar No sé Farmear Tal vez Podríamos entrar a farmear Al Minecraft Sube chill Así me quedo farmeando Minando un rato Puede ser Puede ser Me gusta la Minecraft Puedo seguir minando Porque encontré una mina A la chaya Su legend D O igual si también No es mala idea La voy a re chill Amigo El Edgar puede mostrar el partido No, no Sí, sí puede Puedo mostrarlo todo He visto Barra No, no Hasta pornos Ya Ya gente Quédense que hoy día Maflita El Maflita sigue con su barcito En nonito Así que pa' que vayan Güey Se ha agradecido cabro Con Celeste KM Mañana Bastián Negra Está desde las 12 Mañana Bastián Negra Está desde las 12 Pa' que lo apañen en Pa' cabros Cuídense Chao Trobo Bastián HD Chao gente Gringus Gracias por esos 500 Vitazos del día de hoy Agradecido la última donación del día Se les quiere Nos vemos mañana Partido de Chile 7 y media Vamos a estar acá Jugando algo Y después hacemos la previa 8 y media Y le damos Nache Chau Chau Aguante Aguante el gol vieja Y el nico en su rincón El bestia con el cuatro cuartos Ya está mangueando como un campeón La mañanera con el Alfredo Guachito rico De aire pa' Santiago De aire pa' Santiago Seguimos con el barcito La tía congui me saludó Y ahora Todos juntos Cantemos Máplada Sos el mejor Y no No me importa nada Mientras Vengamos Al loco Y yo Yo me despido Porque los chiquillos Están en vivo Aguante el gol Aguante el gol Aguante el gol No me importa nada Aguante el gol Aguante el gol No, no me importa nada Aguante el gol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.